Buenos días, autoridades presentes, ponentes y público en la sala. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por Zabala Innovation. Empezamos puntuales, faltan personas por llegar, pero por respeto a los presentes. Digo bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por Zabala Innovation con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en cuya sede nos encontramos hoy. A las cerca de 150 personas registradas, pero sobre todo a las ahora mismo presentes, muchísimas gracias por el interés mostrado y por acompañarnos hoy en esta jornada que organizamos con la ilusión de resolver incógnitas y allanar el camino al éxito de sus proyectos de hidrógeno renovable. Antes de arrancar la sesión y en nombre de Zabala Innovation, quisiera agradecer especialmente la gentileza de las personas ponentes que nos acompañan hoy. Santiago González Herreraiz, jefe del Departamento de Hidrógeno Renovable del IDAE. Nora Castañeda, directora del Área de Negocio de Hidrógeno en Sener. Javier Fernández de Manzanos, director de Tecnología o CTO, por sus siglas en inglés, de NORDEX. José Manuel Pérez, jefe de Regulación y Asuntos Gubernamentales en materia de hidrógeno de EDP. Y Carlos Funes Guerra, responsable de análisis y competitividad de la División de Hidrógeno Verde de Iberdrola. Todos ellos compartirán hoy con ustedes sus conocimientos sobre las oportunidades y modelos de financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para impulsar el desarrollo del hidrógeno renovable en procesos industriales. Como ya habíamos anunciado, esta jornada será grabada y compartiremos después este vídeo, así como la documentación completa del evento, por correo electrónico con todos ustedes, por si quisieran revisarla en otro momento. Dedicaremos los minutos finales a posibles preguntas, si vamos en tiempo y da tiempo, que quieran lanzar a las personas expertas y, por supuesto, también podrán aprovechar la pausa del café más adelante para acercarse a los ponentes, además de hacer networking. Les recuerdo que, por favor, pongan en silencio sus teléfonos móviles y, sin más dilación, arrancamos ya con el programa previsto. Escuchamos a Igor Ida Areta, experto en programas europeos y líder del equipo en este ámbito de Zabala Innovation, que abrirá la jornada. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Correcto, ya empieza. Pues nada, muchas gracias, Adriana. Y nada, gracias también a todos los asistentes por venir. Y, sobre todo, pues, lo he dicho, mi labor quiere ser un poquito la de poner un poquillo de contexto en todo lo que ha pasado estos últimos años en el mundo del hidrógeno renovable y dar también un poquito una visión de cuál es el porfolio de convocatorias y programas que ahora mismo están dando apoyo precisamente a la ejecución de proyectos de hidrógeno renovable. Lo he dicho, contexto y modelos de financiación. Y todo eso, pues, un poco partiendo también desde nuestra experiencia. En estos años también nosotros hemos crecido mucho. Ya veis que ya estamos 13 sedes en 5 países, más de 500 personas. Y, bueno, pues, con todo este equipo, entre otras cosas, pues, lo he dicho, pues, hemos trabajado intensamente estos años en las temáticas de hidrógeno renovable y demás. Y, bueno, y los resultados, así a grosso modo, ahora estamos diciendo que ya hemos alcanzado los 3.000 millones de euros combinando tanto ámbito nacional como ámbito europeo, ¿vale? Y todo esto, en parte, también es gracias a un poco a un contexto que se ha ido dando estos últimos años, ¿vale? Y yo quería empezar un poquito, pues, eso, pues, repasando algunos puntos clave que han influenciado estos últimos años y van a influir en los siguientes, ¿vale? Sobre todo en los siguientes. Entonces, lo primero, inevitable, estábamos aquí hablando antes del café. ¿Os acordáis de las cosas que hacíamos antes de la pandemia? Bueno, pues, o de la pandemia, que fue ya casi hace cuatro años, ¿vale? Y lo primero que ha modificado drásticamente el escenario ha sido precisamente el Next Generation Europe. O sea, la primera vez que Europa se ha atrevido a, digamos, a hacer deuda mancomunada y a generar unos recursos para salir de la crisis generada por el COVID. Y esos 800.000 millones, que España recibe una buena parte de ellos, uno de los puntos clave es que estaban dirigidos a la resiliencia y luego a la sostenibilidad. Y en este tema, el hidrógeno renovable es un aspecto clave, ¿vale? Y esto, digamos, ha motivado gran parte de los programas que hemos tenido posteriormente. Otro temita. En Europa también estamos acostumbrados a avanzar y evolucionar de crisis en crisis. Es un poco el estilo europeo, ¿no? Pues cuando nos asomamos al precipicio y cuando lo vemos crudo, pues reaccionamos. Y lo mismo nos ha pasado con el tema de Ucrania y Rusia. De repente hemos visto que no podemos depender de los combustibles fósiles que nos proporcionaba Rusia. Con lo cual, se generó, digamos, el plan RepowerU. Y el plan RepowerU, esa, digamos, esa descarbonización de la economía y esa autonomía europea con respecto a los recursos energéticos, también ha sido súper importante en todos los desarrollos de hidrógeno y en los programas que hemos visto estos años. Y todavía va a ser lo más, ¿vale? Estamos en medio del RepowerU. El Next Generation, digamos ya, en teoría estará dando sus últimos coletazos, pero RepowerU está todavía ahí. Y yo os quería destacar uno más, que este igual os suena menos, ¿vale? Esta es una hoja de ruta, el Resilient EU 2030. Esta hoja de ruta, que ha hecho muy poquito ruido, fue uno de los resultados del semestre de presidencia española de la Unión Europea, marca unas líneas estratégicas para los próximos años. Y es importante porque hay cambios de paradigma, ¿vale? El primer tema que se plantea en esta hoja de ruta, que se habla aquí de una Open Strategic Autonomy. Lo primero, autonomía, ¿vale? Y es una autonomía europea. Europa no puede depender tecnológicamente en ciertos sectores y demás de países exteriores, ¿vale? Tenemos que recapacitarnos dentro. Y recapacitarnos implica reindustrialización. Esas palabras no las habíamos oído tan fuertes en Europa nunca. Y ahora mismo se favorece la reindustrialización. Vamos a colocar fábricas en Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos ser autónomos. La famosa soberanía tecnológica. Y evidentemente dentro de las Clean Tech tenemos las tecnologías energéticas y el hidrógeno renovable está identificado como una de las claves, ¿vale? Y esta hoja de ruta ya está influyendo, ya no solamente en los programas que se están diseñando ahora. Es que, imaginaros, estamos en el 2024, ¿verdad? Ahora mismo estamos en los debates de en qué se va a gastar el dinero Europa y cómo en el periodo 2028-2034. Estamos pensando en el décimo programa marco de investigación, en la próxima PAC, etc. Luego todo esto está influenciando en los próximos años, ¿vale? Importante que lo tengamos en cuenta. Y a partir de ahí, pues, cuando me pidieron un poquito hacer... Esto no es para leer, o sea, no os asustéis. Me dijeron, oye, pues unas palabras sobre el hidrógeno. Y dije, bueno, a ver, vamos a recopilar qué hemos hecho en Zabala estos últimos años en hidrógeno, ¿no? Pues tiramos ahí un poco de la BI y, bueno, pues salió así un listado de proyectos desde el 18, antes de la pandemia, ¿vale? Hasta el 23. Y una lectura rápida que hice. Dije, ostras, en el 18 presentamos un proyecto. En el 19, uno. En el 20, otro. Pero es que en el 21 ya subimos a tres. Ayudamos a tres clientes nuestros a presentar proyectos de hidrógeno renovable. En el 22, otros tres. En el 23, ya cinco. Y en lo que llevamos del año 2024 hemos ayudado ya a siete expedientes en lo que es la subasta de hidrógeno renovable y en la próxima convocatoria de Innovation Fund pues probablemente de los 15 proyectos que estamos apoyando ahora mismo cerca de cinco o seis tendrán algo que ver con el hidrógeno renovable. Con lo cual es una tendencia que estamos viendo que es imparable y que está en pleno auge, ¿vale? Vamos a seguir un poquito eso con un mapeo muy rápido de qué es lo que tenemos ahí fuera para apoyar nuestros desarrollos en hidrógeno renovable. Y esto es como cuando vas al dietista. O sea, ni te puedes tirar todo el día comiendo proteína, ni solo carbohidratos, ni tal. No, la dieta tiene que ser variada. ¿Vale? Y desde Zabala también nosotros recomendamos a nuestros clientes la dieta en financiación tiene que ser variada. Una buena combinación de financiación privada, pública, nacional, europea. No todo es para todo. No vamos a conseguir todo con un programa, ¿no? Pues bueno, hay que seleccionar bien a qué vamos. Y dentro de Europa cositas que tenemos pues bueno, lo que tengamos más de desarrollo, más de y más de pues claramente el partenariato de hidrógeno limpio. ¿Vale? Proyectos ya más de y más de, ¿vale? Pues lo típico, subvenciones del 70 al 100%, proyectos colaborativos y este es un partenariado en auge. ¿Vale? Por ejemplo, una de las partidas principales de RepowerU está reforzando precisamente las convocatorias de este programa que va a cerrar, tiene ahora una abierta, cierra el 17 de abril, precisamente en la línea de valles de hidrógeno. ¿Vale? Súper relevante. Según el programa oficial iban a financiar uno en cada línea y ahora resulta que van a financiar hasta tres. ¿Vale? RepowerU influencia en este partenariado. A partir de ahí nos olvidamos de la I más D pero tenemos el Innovation Fund, grandísimos proyectos. ¿Vale? Hablamos de proyectos de First of a Kind, primeras implantaciones de tecnologías novedosas que van a ahorrar mucha energía, o sea, mucha energía, muchas emisiones. Perdón. CAPEX desde 2 millones y medio pero bueno, aquí estamos hablando proyectos de 100, de 120, de 500 millones de euros de CAPEX y también tenemos una convocatoria abierta. Programa también creciente. ¿Vale? Este año tiene 4.000 millones pero el año que viene esperamos que tenga más y siempre instalaciones First of a Kind. A partir de ahí otro programa que igual no es tan conocido. ¿Vale? Ahora nos vamos acercando cada vez un poquito más a mercado y aquí estamos hablando de proyectos de inversión y despliegue de infraestructuras de transporte. El CEF Transport. Justo hoy de madrugada ha publicado. ¿Vale? No lo sabíamos, no nos ha dado tiempo a ponerlo aquí. Ponga ahí. Próxima publicación, fechas de cierre estimadas, junio-julio. ¿Vale? Pues ya está mal. Ya sabemos que va a ser 24 de septiembre el primer corte. ¿Vale? Pero aquí estamos hablando de infraestructuras, por ejemplo, de refueling. ¿Vale? Y es un programa el cual tiene un nivel de competencia más bajo que otros programas europeos y es muy interesante. Es muy interesante. ¿Vale? Con lo cual, pues vamos a estar también atentos porque ese rollout, digamos, de las infraestructuras de hidrógeno se puede financiar con este programa. ¿Qué más cositas tenemos? En la misma línea dentro de CED, del gran programa CED de infraestructuras, pues tendríamos la parte de Energy, que aquí también hablamos de grandes infraestructuras, ¿vale? De proyectos de inversión y despliegue de esas infraestructuras. Y aquí, ya digamos que el proceso empieza a ser como los IPC, ¿vale? O sea, no funciona con que hay una convocatoria y presentamos el proyecto. No. Hay que ir trabajando nuestros proyectos desde fases previas, ¿no? Hay que ser incluidos en una lista de PCIs que se dice, ¿vale? De proyectos de interés comunitario en el área de energía. Y la novedad en este programa es que en la última lista aprobada, pues ya aparecen proyectos de hidrógeno, ¿vale? E incluso en una subárea que es de proyectos transfronterizos, ya tenemos el primero de hidrógeno que, bueno, el Cicerone, que alguno de la sala me temo que le sonará, ¿vale? Y esta convocatoria, pues también esperamos que cierre en septiembre. De nuevo, proyectos de inversión y despliegue de infraestructuras energéticas y el hidrógeno está apareciendo aquí. Y por último, evidentemente, no nos vamos a olvidar del Banco Europeo de Hidrógeno, las subastas, el último instrumento, esto es un piloto, ¿vale? A mí me han parecido muy interesantes los datos que han salido de la última convocatoria que cerró el 8 de febrero y ahí podéis ver que se repartieron 800 millones de euros, o se van a repartir 800 millones de euros a 132 proyectos de 17 países con una capacidad de electrolización, vamos a decirlo así, de 8,5 gigavatios y en teoría con una producción estimada de 8,8 millones de toneladas. Eso vendría a ser el 10% de los objetivos de Repowerio. Yo creo que el programa ha funcionado bastante bien y aquí esto ya no va de innovación, son proyectos maduros de producción de hidrógeno renovable y lo que se solicita es una prima al precio, ¿vale? Segunda convocatoria interesante, 2.200 millones de euros para finales de año. Y a partir de ahí, pues evidentemente no todo es Europa, en convocatorias nacionales apoyadas con fondos de Nesgen, pues también tenemos diferentes programas, ¿vale? Y los podemos repasar un poquito aquí, también desde la parte de I más D hasta la parte más de despliegue. Pues tenemos desde los proyectos de cadena de valor, ¿vale? Donde ya vemos que con la última adenda pues van a entrar dentro de la parte del presupuesto de 1.600 millones de euros, pues de parte de eso saldrá en la línea de proyectos de cadena de valor, proyectos de I más D. También de esos 1.600 saldrá la de Valles de Hidrógeno, ¿vale? Con esas aplicaciones, industrial, temas de transporte, aplicaciones estacionarias, etcétera, y que todavía está pendiente de publicar bases. Adicionalmente, pioneros, ¿vale? La convocatoria de pioneros que también evidentemente os sonará pues para la producción y uso de hidrógeno renovable. Y ya un poquito ya orientado también a lo que sería fabricación, ¿vale? Instalación de líneas de fabricación, ¿vale? Tendríamos la parte de proyectos de cadena de valor y economía circular, ¿no? donde vamos a poder meter inversiones productivas. De nuevo, esto muy cercano a mercado, ¿vale? Con un presupuesto, pues lo dicho, estimado de unos 1.000 millones que en la primera convocatoria ya van a sacar 750, estimamos, con lo cual importante ir a la primera convocatoria. Y ya para acabar, pues los IP6, que es un poco lo que vamos a poder ver ahora en las dos mesas redondas que tenemos a continuación. Vamos a poder un poco ahondar precisamente en cómo ha sido el desarrollo de estos IP6, que como veremos pues es un camino largo, ¿no? Digamos, para llegar a estar donde estamos hoy se empezó a trabajar hace ya unos años, ¿vale? Y vamos a hablar de los que están más maduros ahora, el high to tech y el high to use. Justo recientemente se ha probado otro, el de infra, pero ahí España no participa y bueno, y es un instrumento que también ha explotado en los últimos años. Pero bueno, sobre todo lo importante va a ser esos retos, esas cuestiones prácticas que vamos a aprender aquí en estas mesas redondas con casos súper interesantes, ¿vale? donde vamos a poder ahondar un poquito en la problemática del sector cuando ponemos en la práctica esos proyectos, ¿verdad? Que en el papel todo es relativamente fácil, el papel todo lo aguanta, pero luego hay que ejecutarlos. Poco más por mi parte, sin más os dejo aquí los datos de contacto, en cualquier momento, pues lo dicho, os podéis aproximar a nosotros para que os podamos ayudar y un poco acabar también con la última parte, o sea, el objetivo aquí al final no es tanto conseguir 3.000 millones de euros los últimos tres años, que sí, evidentemente, ese es el medio, pero ese es el medio ¿para qué? Para conseguir que esa innovación haga realmente competitivas nuestras empresas, ese es el mensaje real, o sea, lo que se tiene que quedar de estos proyectos, que nuestras empresas sean más competitivas y al final Europa sea autónoma y competitiva en el futuro, que todo eso al final revertirá en nuestra sociedad. Y poquito más, muchas gracias Adriana, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias a ti. Muy bien, pues muchas gracias Igor en tiempo por esta apertura tan clarificadora de verdad. Abordamos ya la primera de las dos mesas redondas que celebraremos hoy y como saben está dedicada al IPCI Tech que cubre gran parte de la cadena de valor de la tecnología del hidrógeno incluyendo la generación de hidrógeno, las pilas de combustible, el almacenamiento, el transporte y la distribución de hidrógeno así como aplicaciones de usuarios finales en el ámbito de la movilidad. Invitamos a subir al escenario a Nora Castañeda, directora del área de negocio de hidrógeno en Sener, Javier Fernández de Manzanos, CTO de Nordex y modera a la mesa María Aguaras, consultora senior de proyectos de innovación de Zabala Innovation especializada en el área de proyectos de energía. Buenos días, en primer lugar, me vais a disculpar porque estoy muy afónica, perdonadme, así que voy a dejar que hableis vosotros. Sener y Nordex forman parte del IPCEI-TEC. Sois cuatro, o sea, dos de las empresas españolas que estáis formando parte de este proyecto que cuenta con 15 Estados miembros participantes y un total de 35 compañías y estáis involucrados en 41 proyectos que son proyectos que están enfocados al AIMAS-D y al primer despliegue industrial. Entonces, en vuestro caso, tenéis ya una resolución por parte de IDAE. Sois el IPCEI que más avanzado va. Y nos gustaría que nos contarais cómo son vuestros proyectos, vuestra experiencia y para empezar hemos preparado una presentación que vais a explicar vuestros proyectos en detalle. Muy bien. Os dejo que empiecen ahora. Empiezo yo. Vale. Sí, no sé si mirar por el otro lado. Vale. ¿El verde? No, el este. Ah. Ah, no, pues este me parece que no es tuyo. No, este no es tuyo. ¿Empezas tú, entonces? ¿Piezo yo? Venga, dale. Ah, bueno, pues este es el proyecto que nosotros presentamos en 2021, al IPCEI. Se trata del desarrollo de un sistema de electrólisis alcalino presurizado con el objeto de llegar a desarrollar en cuatro etapas que veréis un poco más adelante, un módulo serializable para poder ir a grandes plantas de electrólisis que normalmente además las estamos viendo que son plantas que no están conectadas a red en off-grid en lugares con un alto potencial eólico, solar, o sea, alto potencial renovable para que la energía sea lo más barata posible y el objetivo es ese, ese es el, digamos, el roadmap que tenemos es llegar a tener un sistema de electrólisis competitivo, funcional, que podamos mandar a esas grandes grandes plantas, ¿vale? Obviamente, y como decía, como está uno de los objetivos fundamentales de este desarrollo es que esté adaptado a un perfil renovable, al ser off-grid nosotros sufriremos pues si hay menos viento no tendremos la potencia total, habrá que trabajar en un régimen fluctuante, ¿vale? Lo que hemos presentado al IPCI es cuatro fases de desarrollo, una primera fase en la que ya hemos terminado que estaba en 2023 que era el desarrollo de un electrolizador de 50 kilovatios con ese concepto de diseño y una vez comprobado que el funcionamiento era correcto damos un salto a un electrolizador a un sistema de electrólisis de 500 kilovatios que justo en este momento estamos realizando el ensamblaje y esperamos ponerlo en marcha en abril-mayo. Una siguiente etapa que sería el reactor final digamos a escala ya megavatio que estaríamos hablando de entre 2 2,5 megavatios por cada stack se mantienen un poco las dimensiones del del 500 lo que hacemos es un análisis de cuántas celdas tendríamos que añadir para tener un reactor más que tenga un funcionamiento mejor más optimizado y desde el punto de vista de costo más competitivo. Y la última fase en el IPCI que sería ya la FID digamos justo antes de una industrialización que es nuestro final sería el desarrollo de un módulo con varios stacks y un balance de planta compartido depósitos de separadores compartidos etc. Ese módulo todavía no sabemos de cuánto será habrá que hacer un análisis técnico económico de cuál es el más óptimo pero estamos valorando que podría ser en torno a los 10-15 megavatios por cada uno de esos módulos y tenemos que ir a una planta de un gigavatio pues si tenemos 10 megavatios pues tendríamos que mandar 100 unidades de esas donde haya que instalarlo. Bueno, relacionado con el IPCI nosotros tenemos una serie de KPIs de cada una de esas etapas que os había enseñado en las que tenemos que ir cumpliendo para de alguna manera ir constatando que vamos avanzando en la línea correcta. Sí que es verdad que en 2021 planteábamos unos tamaños y unas escalas que con lo que ahora conocemos después de tres años no las vemos tan reales así que uno de los temas que tenemos que hacer es intentar modificarlo y tal pero bueno ya veis ahí es un poco intentar tener un performance de un alcalino algo mejor que lo que ahora mismo está en el mercado sobre todo desde el punto de vista de la flexibilidad para la conexión con renovables la durabilidad y la degradación también es importante porque al final el estar sometido a cargas fluctuantes lo que hace es degradar más rápidamente los electrodos sobre todo ¿vale? Otro de los temas de los IPCI y que te olvidaba un poco era el establecer colaboraciones entre los diferentes miembros nosotros en la memoria inicial teníamos muchas empresas de momento hemos colaborado en varias áreas pues por ejemplo con McFee que es un fabricante belga de electrolizadores Enel que es bueno Enel es la eléctrica italiana Ansaldo Energía es otra empresa italiana y tal establecemos colaboraciones un poco diferentes en función de cada una de estas compañías Enel por ejemplo está planteando un banco de testeo de electrolizadores bueno pues ahí estamos colaborando un poco en qué necesidades tendríamos tal McFee en cierta manera es un competidor a ver no somos un competidor de McFee porque acabamos de empezar pero sí que ahí bueno estamos colaborando en temas de electrónica de potencia y ciertos análisis lo que pasa es que es más complicado con alguien que va a hacer un poco nosotros que vamos a hacer un poco lo mismo que McFee se vuelve un poco más complicada la colaboración pero bueno hemos empezado por ahí y a ver si podemos colaborar con alguna más y luego ya esto es un poco la situación que os comentaba las dos etapas en las que estamos más o menos avanzados porque sí que es verdad que todo esto salió en un momento dado tardó bastante en salir pero nosotros ya habíamos lanzado un poco con recursos internos el comienzo de ese proyecto y ya lo tenemos avanzado nos confirmaron que entraría todo lo que ya habíamos hecho con anterioridad pero bueno llevamos ya dos años trabajando en ello entonces bueno hemos desarrollado como os decía un prototipo de sistema de electrolisis de 50 kilovatios que lo queremos usar como banco de testeo de potenciales modificaciones para los mayores y ahora estamos en la escala del 500 kilovatios para que os hagáis una idea el stack de 50 tiene un diámetro de 500 milímetros en el de 500 estamos ya en los dos metros la siguiente fase será ver cuántas celdas podemos ir añadiendo para completar el stack que consideremos más óptimo de cara a la serie esta es la escala un poco que os decía ahora en mayo esperemos tener ese prototipo de la derecha funcionando y esto lo he metido un poco para que veáis que nuestra idea obviamente esto es un plan de investigación tecnológica pero que va compasado de un potencial comienzo de fabricación en serie la parte inferior es un poco el plan que os he estado contando y que está reflejado en el IPCI llegando a una construcción de un módulo serie en 2026 pero en paralelo queremos ir construyendo ciertas capacidades de fabricación también para pequeñas plantas piloto proyectos demostrativos en los que podamos meter nuestros prototipos o fabricar alguno más y la idea es que mediante ensamblajes manuales tengamos las primeras fases y que pasemos ya a una fase más industrial serializada y automatizada pues en 2028 con idea de que en esos momentos esos proyectos esos grandes proyectos de los que hablaba pues ya hayan visto la luz estén en fase ya de construcción y podamos plantearnos meter ahí y esto es todo entiendo ahora que saldrá ahora le tocaría el turno a Nora muchas gracias Javier lo primero había preparado tres slides de Sener no sé si todos nos conocéis o no pero por si acaso pues también por contextualizar el tipo de empresa que somos Nordex sois fabricantes y estáis ahí enfocados en la fabricación de electrolizadores nosotros somos una empresa un poco diferente somos una ingeniería somos una ingeniería que también nos metemos en desarrollo tecnológico y que ejecutamos proyectos formato EPC formato EPCM eso en el área de energía pero es cierto que el grupo Sener es un grupo familiar ya con mucha historia fundado en 1956 está también en otros negocios donde quizás hacemos otro tipo de cosas trabajamos en el mundo aeroespacial y ahí sí suministramos equipos trabajando en el mundo de infraestructuras donde normalmente hacemos servicios de ingeniería recientemente hemos adquirido una ingeniería de data centers siempre tratando de buscar proyectos quizás retadores o innovadores más que los proyectos más convencionales o comoditizados en el ámbito de la energía no solo hacemos ingeniería y ejecución de proyectos sino que también tenemos una pata inversora nosotros mismos tratamos de desarrollar algunos proyectos de nuevo que tengan un carácter netamente innovador no somos un desarrollador de proyectos de forma masiva sino que algunas oportunidades muy concretas en su día en el ámbito de la termosolar o en el ámbito de la gestión de residuos o más recientemente en el hidrógeno o en eólica offshore perdón estamos tratando de impulsarlo ¿para qué? para acompañar a clientes o acompañar en todo el proceso y poder aportar de alguna manera la seguridad técnica a los proyectos desde el inicio ¿no? en energía trabajamos en múltiples tecnologías en concreto en hidrógeno por supuesto no podía faltar y en hidrógeno estamos ya desde hace años realizando servicios de ingeniería desde fases muy iniciales de proyecto conceptualizar los proyectos ingenierías ya más avanzadas FIT y ejecución también hemos por recalcar un poco así los proyectos más interesantes hemos finalizado la ejecución del proyecto de Petronor el proyecto de electroizador de 2,5 megavatios que hemos instalado en la refinería de Petronor para Repsol en donde hicimos la parte de ingeniería inicialmente y después la ejecución en este proyecto es un proyecto piloto es un proyecto demostrativo de 2,5 megavatios con un electroizador de John Cockerill un tecnólogo a priori con referencias y experiencias luego insisto en estos puntos pero que realmente para él ha sido su primer producto instalado en Europa y eso ha supuesto desde desde retos en cuanto a cómo certificar los equipos para que sean aceptados en Europa cambio de materiales cambio en los procedimientos de ensayo de los distintos equipos hasta rediseño de alguna de las unidades como puede ser la unidad de separación que es un diseño totalmente nuevo y que ha supuesto mucho aprendizaje incluso modificaciones una vez diseñado nosotros hemos aprendido muchísimo tengo claro que el tecnólogo también el cliente también y es parte del know-how que queremos ir implementando en otros proyectos hemos trabajado con otras tecnologías un feed para Acciona en el proyecto que están impulsando en Navarra en donde hemos trabajado con la tecnología Plug & Power con sus matices diferentes pero al final a la hora de integración y de buscar la solución óptima de planta pues la problemática es muy semejante y estamos trabajando ya en proyectos grandes en Francia y en Alemania fundamentalmente haciendo ingenierías feed de plantas de 200 megavatios en este caso en Francia por ejemplo comparando dos tecnólogos de tecnología alcalina diferente un tecnólogo chino y un tecnólogo europeo en Alemania con una planta de 500 megavatios con tecnología de Siemens bueno viendo un poquito las diferencias entre los distintos tecnólogos el resumen fundamental es que nosotros cuando planteamos el IPCEI pensábamos que la tecnología estaba más madura al menos la alcalina o un poco lo que percibíamos y también que que los proyectos iban a llegar antes digamos esas eran las dos premisas que nos hicieron plantear un un proyecto IPCEI en julio del 2021 a la comisión en donde nos enfocábamos en dos líneas de trabajo ah mira hasta aquí ya mira pues aprovechamos y vamos a a donde tengo que bueno vamos a pasar hasta como luego vais a compartir la presentación yo si luego hay alguna otra cosa ya hablamos entonces realmente nosotros planteamos dos líneas de trabajo una primera pensando en llegar a la primera ola de proyectos y pensando en llegar al mercado pronto se planteó con un trabajo con una colaboración muy fuerte con John Coquerill que a día de hoy no está funcionando con lo cual también nuestro IPCEI en ese sentido cambia partiendo una tecnología que suponíamos estaba suficientemente madura pero que éramos perfectamente conscientes que era necesario trabajar en innovación escalabilidad y optimización de su fabricación era muy manual como se estaban fabricando los stacks para poder acometer los megaproyectos que el mercado anunciaba entonces esa primera pata de evolución de la tecnología alcalina para adaptarla a plantas grandes también en parte con lo que comentabas antes de una fuente renovable proyectos enormes con muchísimos módulos que vamos a tener que replicar requería un trabajo y ahí fundamentalmente había como dos líneas de trabajo una más centrada en vamos a usar la digitalización para optimizar todo desde el diseño fabricación implementación hasta poder recoger datos y optimizar las estrategias de operación de las plantas y la pura parte de optimización de los distintos sistemas que entendíamos que lo que existía no respondía a las necesidades del mercado y una segunda línea de trabajo más de pura innovación en donde partimos digamos de un papel en blanco para desarrollar una tecnología novedosa y apostamos en este caso por la tecnología aniónica como una evolución de la tecnología alcalina donde nos estábamos centrando para esos primeros proyectos como os he dicho realmente eso se presentó en julio de 2021 a nosotros la aprobación definitiva la recibimos en julio del 23 lo he tenido que pensar perdón julio del 23 dos años más tarde nosotros si arrancamos algo pero no arrancamos a full como estabas diciendo antes Javier más bien el trabajo previo que hicimos hasta que recibimos ya realmente la notificación y la aprobación fue más el ir siguiendo al mercado e ir viendo cómo estaba evolucionando en paralelo estábamos ejecutando proyectos por tanto identificando los puntos donde realmente la tecnología estaba menos madura y viendo que realmente el proyecto necesitaba mucho más trabajo en innovación antes de poder decir tengo un producto que realmente puedo ponerme a fabricar y a seriar y a poner en el mercado por un lado y por otro lado donde habíamos pensado que iba a hacer falta pronto fabricaciones masivas de stacks pero también de sistemas de purificación sistemas de separación pues realmente el mercado no estaba ahí entonces nos ha cambiado totalmente el enfoque que teníamos al inicio no obstante cosas que sí o sí necesitábamos hacer y que estamos haciendo y estamos trabajando toda la parte de digitalización nosotros hemos empezado en vez de empezar de digitalizar el producto empezar de digitalizar la planta vamos a pensar en cómo tenemos que preparar ese ecosistema BIM industrial que nos permita usar las herramientas digitales para diseñar plantas que a futuro puedan ser más óptimas aprovechar esas herramientas en diseño aprovechar esas herramientas durante toda la ejecución del proyecto fabricación y construcción pero también dejar las bases de datos y los modelos los gemelos digitales preparados para que se puedan optimizar después a futuro las operaciones y mantenimiento estamos hablando de activos que van a estar alimentados con renovable que por tanto van a tener una necesidad de gestionabilidad y estamos hablando de equipos que se degradan por tanto nos importa mucho el poder tener datos y poder anticipar fallos ese es el concepto lógicamente por donde hemos empezado si lo paso a ver vale hemos empezado por las primeras necesidades que tenemos no sé si muy bien pero lo primero en donde nos hemos metido es en lo que llaman nuestros digitales la dimensión 6 que es la simulación preparar modelos de simulación de las plantas de hidrógeno y aquí se abren distintos modelos para poder cumplir varios objetivos por una parte tenemos modelos muy de detalle de los distintos sistemas para ver cómo optimizar los distintos sistemas estamos hablando de la separación de la purificación cosas que hemos visto que en un proyecto que hemos hecho pequeñito pero que hemos aprendido mucho era necesario poder simular bien cómo funcionan esos sistemas y asegurarnos que van a ser eficientes pero también seguros que es de donde más vienen las dificultades y luego modelos más globales que nos permitan optimizar las plantas pensando en un recurso renovable la generación los almacenamientos y demás de forma rápida y óptima la segunda parte donde estamos trabajando en poder tener preparados nuestros procesos de ingeniería por decirlo así y generar las bases de datos necesarias para que a la hora de hacer los proyectos de ingeniería primero y cuando lleguemos a las fases de ejecución se puedan explotar esas herramientas digitales que tenemos esas dimensiones uno, dos y tres y bueno pues seguiremos el camino en la medida que vaya habiendo proyectos lógicamente a ver si pasamos no sé dónde tengo que apuntar para pasar ahora vale el segundo punto el tema de la optimización de nuevo empezamos de la planta en su conjunto hemos analizado pensando en plantas grandes cómo debemos optimizar la configuración de planta completa y aquí hablamos de cómo agrupar stacks desde el punto de vista eléctrico desde el punto de vista de procesos de la parte del circuito electrolítico cómo debemos refrigerar los distintos sistemas que tienen requisitos necesarios a una visión más integradora que de componente y a su vez eso nos ha permitido definir dónde están los limitantes o los puntos críticos de cada una de las unidades o de cada uno de los sistemas para a partir de ahí ver si somos capaces de buscar una solución de sistema más adecuada un separador más adecuado por ejemplo de ahí hemos ido viendo los diseños de stack que hay y somos conscientes de que hay un trabajo por detrás para mejorarlos tanto a nivel de eficiencia pero también sobre todo la inercia que tienen para los arranques si queremos que funcionen con cargas variables y también lo que conlleva el dimensionamiento de sistemas aguas abajo como es la separación que afecta totalmente en la dinámica del stack y que queremos o sea de la planta y que queremos que queremos optimizar y también se nos están ocurriendo algunas ideas más disruptivas que bueno vamos a explorar y vamos a ver si tienen sentido no siendo aniónico pero bueno también dentro del alcalino hay algunas cosas que quizás se puedan mejorar lo dicho de la unidad de separación por supuesto también Petronor es un proyecto de 2,5 megavatios y ese equipo tiene 10 metros de largo si nos planteamos hacer plantas de 100 o sea hay que buscar otras soluciones entonces bueno pues estamos trabajando en ello y luego también la línea de electrolisis aniónica donde ahí empezamos con el análisis de los componentes que hay en el mercado membranas, electrodos diseño de la celda y la intención es tener tener una celda estamos ya en el diseño pero ya fabricada en junio probada a final de año y poder probar el mini stack o tener diseñado el mini stack en base a los resultados que veamos para ese final de año y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo Muy bien muchas gracias Nora ahora vamos a empezar con disculpenme con la ronda de preguntas habéis ido diciendo parte de bueno de cómo veis el mercado a que os estáis enfrentando con respecto al desarrollo de producto en términos de escalado de cómo está de madura la tecnología que al principio cuando empezasteis con estos proyectos en el 2020 realmente el estado del arte de la tecnología y cómo estaba el mercado en ese momento ha evolucionado muy rápido hay muchas incertidumbres entonces mi pregunta era en torno primero al enfoque de mercado cómo veis el mercado lo que comentabais si los proyectos están llevando la velocidad que se esperaba si esas inversiones que están previstas por ejemplo en el IPCI de uso que es el siguiente cómo veis desde ese punto del mercado el sector bueno yo claramente el mercado ha ido mucho más despacio de lo que se preveía al inicio fíjate en nuestro modelo de negocio del IPCI estaba prevista fabricación de skits de separación y purificación como churros en este año y no hay mercado para acoger esa fabricación o sea que ya de por sí ha cambiado yo creo que nos hemos encontrado y ahora me pongo en la parte más de los servicios que damos con muchos problemas el primero de ellos es económico y es así los costes que tiene la generación de hidrógeno a día de hoy todavía tienen un gap mucho mayor del que están dispuestos los usuarios a cubrir incluso teniendo en cuenta los millones y millones de subvenciones que se mencionaban antes pero todavía los modelos no funcionan y ahí de hecho los clientes pues muchas veces en foros lo que piden es que se intensifique la ayuda en vez de tratar de tener más y más proyectos porque si no no conseguimos que salgan entonces el primer salto que hay que conseguir pasar es ese eso implica que los proyectos avanzan mucho más despacio y para nosotros que el desarrollo de la tecnología pues tiene que ir acompasado al mercado y por otro lado el otro finding fundamental es que la tecnología que existe no está tan madura como realmente preveíamos muchos proyectos se ha oído que tienen pues bueno cosas que mejorar vamos a decir y entonces tenemos que hacer un trabajo de I más de mucho más potente del que existía nosotros empezando quizá más desde cero pero también los propios tecnólogos que ya están y bueno pues ese es el punto no sé totalmente de acuerdo o sea nosotros cuando en 2020 se empieza a analizar todo el tema del hidrógeno sí que es verdad que se estimaba que todo esto iba a avanzar mucho más rápido o sea las noticias que se daban y tal era como que iba a ser una especie de boom del hidrógeno que es verdad que ya se venía aprendiendo de otras olas y que tampoco se llegaba a confiar del todo pero sí que parecía que esta era más definitiva con relación a lo que es el desarrollo o va acompañado de que ese mercado tire porque al final desarrollar algo para que no haya un mercado donde lo puedas colocar donde tire de todo esto o sea al final es un reto tecnológico porque es verdad que yo creo que se ha generado incluso se genera cierta desconfianza en el mundo de que lo del hidrógeno se pueda producir que los electrolizadores funcionen que tal pues porque ha habido problemas ha habido tal pero es que además tampoco todas esas noticias se están convirtiendo en realidad de que iba a haber instalaciones tal o sea hay cierta desconfianza en meterse obviamente tiene riesgos todos estos programas creo que ayudan a que esos riesgos disminuyan pero para los desarrolladores yo creo que necesitamos que ese mercado tire de nosotros yo aparte del reto técnico que es verdad que hay que seguir trabajando y hacer que esto sea más fiable más eficaz menos costoso etcétera hay un tema de cadena de suministro que no ves que esos proveedores tengan la confianza en o sea nosotros les contamos oye mira esto ahora es un prototipo pero la visión es no acabas de ver que se lo acaben de creer tampoco quiero decir de cara a poder hacer inversiones aumentar capacidades productivas bueno cuesta cuesta entonces no se ve que el mercado tenga ese dinamismo para que la gente quiera arriesgarse e invertir claro uno de los objetivos de este ICEI es impulsar la cadena de valor del hidrógeno renovable en Europa que es un poco viendo esas deficiencias o esas necesidades que hay de impulsar y de apoyar y en este sentido mi pregunta también iba dirigida en torno pues el tema de crisis de materiales como veis un poco los proveedores europeos el nivel de desarrollo si podéis contar con proveedores que ya tengan pues componentes desarrollados hablábamos antes de sistemas de purificación por ejemplo o todo ese balance of plant que no es solo el electrolizador sino también hay unos componentes asociados y tenéis que ir ahí en consonancia o acompañados de otros partners a ver cómo estáis viendo eso y un poco desde vuestra perspectiva de fabricantes de electrolizadores y media Yo venía del sector eólico que era un sector más maduro y que había generado una cadena de suministro en España lo suficientemente potente para la seguridad o si es verdad que se ha internacionalizado y se han empezado a abrir vías en China en India pero sí que había una cadena de suministro en España que te permitía dar esos primeros pasos empezar con preseries con tal nosotros en los prototipos y quizá la experiencia es más nuestra porque hemos estado pidiendo piezas y tal no acabamos no solo a nivel de España a nivel europeo no hay una cadena de suministro o sea en algún momento nos hemos visto forzados a tener que comprar materiales en China que creo que no es un objetivo de los IPCI pero es que no había o no hemos sabido encontrar en esto yo entiendo además que hacer un prototipo que tenga 34 celdas de medio metro no le hace a alguien que fabrique cambiar de material a níquel y hacer mallas del tamaño que pero quizá esa perspectiva futuro es la que tendría que reforzarse para que decida dar el paso y arriesgarse y luego en otros temas mi experiencia también es que quizá en Europa siempre hemos ido un paso por delante en temas medioambientales y tal y luego resulta que hay ciertos sectores químicos principalmente que no que no ha habido no ha habido renovación o sea nosotros en algún caso solo hemos encontrado una empresa que tuviera unas dimensiones suficientes para meter una cuba en una cuba de níquel nuestras piezas una en toda España y ellos lo saben además quiero decir o sea no no hay un mercado debe ser debe ser mucho porque las restricciones medioambientales hacen que pues que vayan cerrando y no se abran y tal entonces no sé nosotros nos hemos encontrado con muchas dificultades bueno ahí podéis aprovechar vuestra experiencia ¿no? en el sector eólico que también sí pero formasteis parte y generasteis un ecosistema ¿no? y un poco esa replicabilidad ¿no? para ahora entrar en el negocio yo personalmente la diferencia que veo es que cuando entramos hace 25 años en el en lo que es el desarrollo de tecnología eólica se estaban montando parques quiero decir había una demanda de máquinas ahora quizá estamos generando oferta pero no hay una demanda tampoco entonces es difícil convencer arrastrar y que se desarrolle esa cadena de suministros nosotros sí que hemos visto fabricantes que están metidos en otros mercados que pues están tratando de apostar por sacar líneas para fabricación de componentes pues de electrolizadores de end plates o polacas de separación o lo que sea pero sí que es cierto que no terminan de dar el paso a poder hacer también las inversiones que necesitan porque no hay esa demanda eso es uno de los puntos y luego efectivamente en la parte más que tiene que ver con la parte química pues quizá hay más escasez y hay al menos nosotros en la parte del aniónico por ejemplo bueno pues también estamos contando con suministradores de Estados Unidos que sí que están desarrollando componentes Muy bien y el ISEI al final hemos comentado antes el proceso que despierta cierto interés como fue vosotros lo primero que hicisteis fue presentar una manifestación de interés al MITECO allá en 2020 luego se hizo una selección y finalmente os seleccionaron vuestro proyecto al final es un mecanismo de financiación que visto lo que habéis comentado de retos a los que os tenéis que enfrentar está claro que es necesario muy necesario para impulsar esa cadena de valor y para también un poco seguir esa estrategia de Europa que ahora está apostando más por la industrialización y porque no sólo se instale la tecnología no sólo ese uso no sólo seamos usuarios finales sino que también seamos desarrolladores de tecnología propia y por eso me parece muy relevante que forméis parte de Steve Zayn para ayudar a desarrollar esos proyectos tan interesantes que vais a realizar y me gustaría que nos comentarais un poco viendo pues toda esa incertidumbre que se ha cargado esas distintas velocidades tiempos de desarrollo como veis va a afectar a vuestro Steve Zayn que vais a necesitar igual de cierta flexibilidad para adaptar ese plan de desarrollo tecnológico que hicisteis allá en 2020 que va a ser uno de los temas quizás a tratar esa flexibilidad Yo lo he dicho muy al principio nosotros se supone que en 2023 tendríamos que estar fabricando unidades de separación y purificación y no es el caso lo has dicho el IPCEI es un mecanismo buenísimo es muy positivo y nos va a permitir desarrollar tecnología que es uno de los fines es cierto que ese desarrollo de tecnología va a haber que adaptarlo o lo lógico es adaptarlo a lo que realmente el mercado necesita porque realmente si nos ponemos a hacer un stack X y conseguimos hacerlo igual de bien que lo que ya hay probablemente no sirva para mucho probablemente tenemos que buscar cómo añadirle un valor diferencial si por el camino se nos ocurren soluciones quizás que no imaginábamos en 2020 o 2021 pues deberíamos ser capaces de empujarlas para diferenciarnos de lo que se está haciendo fuera estamos en un mercado global en China hay fabricantes de electrolizadores lo sabemos todos muy competitivos y ellos están invirtiendo también mucho en I más D entonces aquí nadie se queda parado y nosotros tenemos que ser capaces de ir avanzando pudiendo estar añadiendo ese valor diferencial entonces a nivel de digamos alcance de la tecnología que estábamos planteando desarrollar tiene que haber esa cierta flexibilidad para poder enfocarlo hacia algo que aporte valor de verdad y luego la parte más de implementación de las fabricaciones pues lógicamente tiene que acompasar las necesidades del mercado y donde vayan a estar los proyectos pues estábamos planteando proyectos ahí en Patagonia ¿no? un poco cómo se van a suministrar estamos hablando de plantas muy grandes equipos grandes todo eso hay que evaluarlo a la hora de generar negocios que puedan ser a la vez sostenibles aparte de cumplir con los objetivos que se fijaron al principio Sí, o sea al final nosotros de esas empresas con las que estamos hablando nosotros creo que Sener también de lo poco que hemos comentado vamos a necesitar modificar los parámetros iniciales no el concepto quizá porque el concepto sigue siendo generar esa cadena o esa cadena de suministro europea en torno al mundo del hidrógeno pero si es verdad es que al final cuando haces un proyecto de un sector que no estaba muy desarrollado aunque había tecnología y tal pero lo ha mencionado Nora quizá la tecnología no estaba tan madura como se pensaba que estaba hay mucha incertidumbre entonces haces un proyecto con unas premisas y a los dos años te ha cambiado todo en nuestro caso por ejemplo en las escalas pequeñas que os he comentado no nos ha variado hemos podido más o menos ajustarlo al presupuesto que teníamos inicial pero claro en el escalado que estábamos planteando ya estamos viendo que los precios que pensábamos que en 2020 iban a bajar por economía de escala no están bajando están subiendo entonces bueno pues sí que es verdad que nosotros también tendremos que intentar plantear esas modificaciones y eso y sí que es verdad que esto tendría que tener cierta rapidez y de alguna manera flexibilidad por parte de Europa de la Comisión Europea de IDAE aquí para que eso tramitarlo rápido hacer esto y que se valore que si el concepto base sigue siendo el mismo pues que podamos hacer esas modificaciones pero yo creo que todos vamos a tener que hacerlas porque es que ha cambiado el mercado y hemos arrancado mucho más tarde de lo que estaba previsto lo cual coincide con el mercado o sea no digo que esté mal en ese sentido pero bueno tenemos que adaptarlo y viéndolo bien quizás es un retraso que beneficia que el mercado se madure también para que cuando lo tengas tampoco tiene mucho sentido desarrollar algo y que tengas que estar dos años esperando a que el mercado lo demande entonces bueno bueno está claro que es necesario contar con financiación pública para impulsar este tipo de proyectos porque bueno tienen unos retos tecnológicos significativos y desde luego el mecanismo ICEI está enfocado a eso y considero que vuestros proyectos son muy interesantes os van a permitir hacer ese escalado y poder posicionaros también en este mercado incipiente y nada más si queréis extraer alguna conclusión para mí la principal es la que he comentado antes que no solo seamos usuarios finales de tecnología sino que gracias a proyectos como los vuestros consigamos posicionarnos también como fabricantes y como desarrolladores de tecnología al final en el mercado en el que estamos realmente hay mucho trabajo que hacer para desarrollar soluciones mejores de lo que tenemos ahora y ese es el gran reto y el ICEI lo primero nos debe permitir hacer eso y bueno creo que es donde podemos trabajar si la verdad es que es un mecanismo totalmente necesario cuando un sector está empezando desde cero digamos y desarrollando algo todo este tipo de ayudas son totalmente necesarias yo mi reflexión es que de alguna manera tendrían que intentar bueno ya habéis mencionado antes que hay un high to tech un high to use un tal de alguna manera yo creo que tendrían que intentar relacionar todo para que los que estamos intentando desarrollar algo diferente algo tecnológico podamos entrar en luego en el high to use en algún proyecto demostrativo o sea quiero decir que pudiera ir encadenado si hubiese una colaboración también entre las distintas olas si bueno a nosotros por ejemplo nos vendría bien estaría muy bien sí vale recogemos tu propuesta como a que hay participantes del ICEI use vale muy bien anotación hecha vale pues muy bien pues muchísimas gracias por participar gracias a ti gracias a ti y espero mucho éxito para para vuestros proyectos estoy recuperando algo de vos un poco te hemos salvado como hemos podido muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien buenas tardes de nuevo muchas gracias por continuar en la jornada y antes de continuar con el programa previsto sí que me gustaría decir que si hay alguna pregunta de la primera mesa o bien a mi compañero Igor que ha hecho la apertura de la jornada que se haya quedado sin resolver podremos hacerlo al final de la segunda mesa vale dedicaremos unos minutos ahí por si hubiera quedado algo no resuelto y ya abordamos la segunda mesa de debate centrada en el IPC IUS que como saben impulsa el desarrollo de tecnologías innovadoras y más sostenibles para integrar el hidrógeno en los procesos industriales de múltiples sectores especialmente aquellos que tienen más dificultades para descarbonizar perdón como los del acero el cemento o el vidrio invitamos a subir al escenario a José Manuel Pérez jefe de regulación y asuntos gubernamentales en materia de hidrógeno de EDP a Carlos Fúnez Guerra responsable de análisis y competitividad de la división hidrógeno verde de Iberdrola y modera la mesa Maite García de Zabala Innovision líder del área de energía tecnologías químicas y de fabricación en proyectos nacionales muchas gracias te dejo a ti para que empiezo río un poco bueno muchas gracias José Manuel Carlos por participar en esta mesa queremos un poco pues hablar durante esta hora de que está siendo el instrumento IPCI los proyectos que tenéis bajo el label todavía a diferencia de la mesa anterior no estáis designados en la parte nacional pero es algo que se espera las ventajas de IPCI son innegables desde el punto que supera los límites de financiación del reglamento y permite pues bueno dar un apoyo más integral en materia de financiación saber que tienes un soporte a largo plazo que vas a contar con ayudas y lo primero que os pido es igual si nos podéis introducir en qué estáis trabajando en vuestras empresas en vuestras compañías y cuáles son los proyectos que tenéis bajo esta candidatura de IPCI High to Use igual Carlos si te parece empiezas lo puedes ver allí también si quieres si te sientas lo tienes ahí ¿Va la slide? Va Perfecto Bueno pues buenos días a todos muchas gracias por la invitación a este evento y nada nosotros comentar nosotros tenemos un proyecto bajo IPCI High to Use pero es un proyecto realmente con cuatro fases como veis ahí son cuatro fases nuestro IPCI está centrado en descarbonizar la industria y de esas cuatro fases pues bueno lo voy comentando en detalle Puerto Llano uno es un proyecto ya está construido y está funcionando ese proyecto vamos son 20 megavatios de electrolizadores y tenemos también renovable dedicada hay un parque de 100 megavatios fotovoltaicos con baterías pero solo 35 megavatios de ese parque van destinados a suministrar electricidad a ese proyecto hay una interconexión directa disponible luego la segunda fase de este proyecto es palos de la frontera uno pues este proyecto son 200 megavatios de electrolizadores y 325 megavatios de energía solar adicional nueva este proyecto pues estamos con la misma situación la parte ingeniería está desarrollada y estamos pues como decía Maite al principio pues esperando la llegada de esos fondos para poder ya pues tomar la decisión de inversión y ir hacia adelante pero el trabajo está hecho luego la siguiente fase es puerto llano 2 que son 200 megas adicionales a los 20 primeros que había ya y un poco pues estamos en la misma situación que con palos 1 tenemos pues los desarrollos prácticamente listos son proyectos de la misma potencia son muy similares con lo que pues esperando también a esos fondos para poder avanzar en ello y el último es paros 2 que es la segunda fase en paros que son 360 megavatios adicionales y además pues 570 megavatios de fotovoltaica y ese proyecto pues estamos un poco quizás menos avanzados que los otros dos porque es un proyecto a más largo plazo pero vamos también estamos trabajando en él y al final pues todo el proyecto supone 780 megavatios de electrolizadores y 1.255 megavatios de fotovoltaica al final es el proyecto más grande que hay en el IPC y creo que no solo a nivel nacional sino a nivel europeo es un proyecto faseado pero al final es mucha mucha potencia luego ahí venían los años en los que estaba previsto eso es lo que estaba presentado en el proyecto porfolio y en todo lo que se presentó a Inovision Fund el puertoriano 1 estaría en 2021 realmente estuvo en 2022 palos 1 tuvo que estar el año pasado pero con el proceso este largo que llevamos pues todavía no está eso habrá que actualizar las fechas y luego puertoriano 2 y palos 2 pues 2025 y 2027 pero vamos que habrá que habrá que actualizar las fechas pues en función de cuando se clarifique todo con el decreto que se tiene que que publicar y bueno y al final pues es un poco lo que lo que abarca el proyecto y pues nada comentar nosotros estamos comprometidos a avanzar con el proyecto y nada pues estamos ahí trabajando duro para hacer realidad esto en el corto en el corto plazo y aquí es un poco pues algo de información de la primera fase que está construida y que esta planta se inauguró el 13 de mayo del 22 ha asistido el rey a esa inauguración pero es cierto que después de esa inauguración pues hemos tenido un largo tiempo de puesta en marcha de commissioning y de ajustes para que la planta funcione de forma pues totalmente ya ajustada y de forma remota y todas estas cosas y la planta a día de hoy pues estamos estamos funcionando o sea pero no estamos funcionando todavía de forma de forma comercial ¿no? porque pues para poder tener un contrato a largo plazo con un off-taker necesita saber cuál es la subvención que te va a llegar para poder negociar un precio un precio ya a largo plazo ¿no? con lo que vamos ahí pues vamos funcionando con o sea funcionando realmente pero con contratos a corto plazo y bajo pruebas ¿no? son contratos pues menos estrictos que los comerciales ¿no? pero vamos la realidad es que está funcionando podemos producir entre o sea 1.100 nada si vamos solo con renovable hay una conexión directa que conecta al parque fotovoltaico y baterías con el electricizador si vamos en ese modo podemos producir hasta 1.100 toneladas al año solo con renovable y si vamos ya tomando energía de la red podríamos llegar a 3.000 toneladas al año y bueno y al final esa planta pues está preparada para trabajar 24-7 solo produciendo durante las horas de sol porque tenemos sistemas de compresión y sistemas de almacenamiento que nos permitirían durante la noche seguir suministrando hidrógeno a fertilidad en este caso con esos dispositivos y nada no sé si alguno de los que estéis aquí habréis visto la planta ya pero la verdad es que por allá ha pasado mucha gente algunos sí han visto la planta por allí y al final es una planta real operativa pruebas como decía pero un poco una planta donde hemos aprendido mucho nosotros empezamos con 2,5 Mb en Barcelona aprendimos mucho pasamos aquí y ha sido un máster acelerado en hidrógeno y creo que ya estamos listos para ir a 200 Mb y yo creo que es paso a paso como hay que ir desde el punto de vista ir directamente a cosas grandes sin tener las experiencias previas pequeñitas yo creo que puede originar problemas y creo que con todo lo que hemos aprendido es cierto que hemos gastado más dinero que a lo mejor otra gente que no ha hecho nada previo pero nos va a permitir ahorrar dinero ahora donde está lo gordo los 200 Mb ahí creo que podemos va a ser muy diferente a lo que tenemos a día de hoy con las lecciones aprendidas y esperemos que que nos cueste menos ponerla a punto que esta y nada pues un poco es lo que tenemos ahí metido muy bien si te parece José Manuel nos cuentas ahora vuestros proyectos no se te oye no no ¿ahora? ahora ahora sí ahora sí bueno pues aprovecho yo también y me levanto porque desde donde estaba no veía muy bien las transparencias bueno muchas gracias por la invitación la verdad es que si una de las cosas tenemos que hacer con los proyectos IPCE y algo nos obligan y sobre todo para los que todavía no tenemos nada empezado en construcción en estos proyectos es a diseminar o sea que este tipo de actividades muchísimas gracias a Zabala porque no solo hemos colaborado muy bien en todo lo que se refiere al proceso de candidatura a estos fondos y a otros sino que además pues encima nos apoyan en estas labores de diseminación con lo cual todo mi agradecimiento pero de todo antes hay que se me olvide entonces empezando por lo que por lo que es EDP que igual muchos de los que estáis aquí no nos conocéis EDP somos una éramos una empresa clásica hace 20 años cuando decidimos apostar por las renovables una empresa de energía muy implantada en su territorio y las renovables nos han permitido llegar prácticamente a todo el mundo ya tenemos una presencia en alrededor de 30 países y como un paso más en esa estrategia de convertirnos en una referencia en cuanto a renovables pues aparece el hidrógeno como una forma de llegar a aquellos sectores a los que no podíamos llegar con la electrificación simplemente y entonces nos hemos propuesto unas metas ambiciosas para lo que es el tamaño de la empresa que es poner al menos en desarrollo un giga y medio de electrólisis en el horizonte del año 2030 y tenemos varios proyectos en desarrollo que esperemos que si todo va bien nos van a permitir en ello tenemos ya dos proyectos pilotos pequeños uno de ellos ya en marcha en Brasil desde hace un año y pico de un megavatio y algo y otro de ellos que está terminando ahora construcción en Portugal también de un megavatio y algo y pues nos hemos ido pues como todos muy bien sabéis los que estáis aquí probablemente el hidrógeno verde no es competitivo todavía sin ayudas no vamos a poder hacer nada o casi nada en esta década salvo que lo hagamos a riesgo y entonces pues efectivamente parte de la forma para poder hacer algo en esta década hasta que en la década que viene pues probablemente sea ya un vector competitivo pues tenemos que candidatarnos a todos los mecanismos de ayuda y tenemos que empujar porque estos mecanismos de ayuda sean suficientes para lo que queremos hacer y en ese sentido pues llevamos ya captados más de 200 millones de euros en EDP en ayudas públicas para desarrollar proyectos de hidrógeno a falta de lo que pueda ocurrir con el IPCI que esperemos que haya buenas noticias en breve en cuanto ya concretamente a los proyectos que tenemos dentro de de esta ola IPCI pues nosotros igual no tenemos tanta potencia como Iberdrola en total pues tenemos 225 megavatios repartidos en tres proyectos pero lo que sí es cierto es que somos de la empresa de toda Europa junto con tal vez ENGIE o ENEL que tenemos más proyectos IPCI al mismo tiempo desarrollados en este caso pues son tres y los tenemos los tres aquí en España además como vais a ver ahora dos de estos proyectos son muy singulares por el hecho de estar relacionados con la transformación de nuestra actividad clásica anterior que es la generación de electricidad con carbón vamos a intentar desarrollar proyectos de hub a gran escala en estas centrales y el IPCI va a ser una palanca que nos permita hacer estos primeros desarrollos y luego tenemos otro proyecto más pequeño en Aragón en colaboración con el grupo Terbalis en el que pues nos planteamos hacer un primer digamos proyecto de demostración de una planta integrada de hidrógeno verde para producción de amoníaco verde a pequeña escala que es algo pues muy novedoso y que la comisión ha estimado que era algo que merecía la pena invertir algún esfuerzo en ello porque puede ser en el futuro replicable que es algo de los objetivos también que tiene el IPCI dar estas subvenciones para hacer cosas que después sirvan para poder replicar y que sean más baratos los siguientes desarrollos que se hagan entonces empezando por el proyecto de aboño en estos momentos aunque tengamos solo 100 megavatios subvencionados bajo el IPCI nos planteamos hacer en una primera fase 150 megavatios de electrólisis con el horizonte de tenerlos puestos en marcha si todo va bien a finales del año 26 entonces el objetivo de esta primera fase va a ser atender a industrias locales con las que pues como comentaba Carlos pues efectivamente hasta no saber el nivel de apoyos que vamos a tener pues nos encontramos todavía en fase de negociación con ellos esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola sin falta de ayudas pues no sabemos al precio al que podemos vender el hidrógeno entonces pues evidentemente para nosotros que se solucione cuál es el marco de apoyo que vamos a tener es algo muy relevante este proyecto en particular aquí ya no le cabe un logo más y todavía falta por poner el logo de la H2JU esperemos que pronto porque a nuestro juicio y no hemos encontrado otro caso igual en Europa es el proyecto el de Asturias el que más apoyos tiene y reconocimientos por parte de la Comisión Europea porque es proyecto de interés común europeo aparte de IPCI y también ha recibido el Innovation Fund y todo en diferentes fases que nos hemos planteado para que pues dependiendo finalmente del off-taking que tengamos pues poder desarrollar una, dos o tres de estas subfases que están dentro de estos primeros 150 megavatios de momento contamos con 48 millones de euros en ayudas por los pertes aquí nacionales de cadena de valor y de pioneros y con otros 18 millones de euros adicionales del Innovation Fund a falta de saber lo que vaya a pasar con el IPCI Este proyecto es un primer escalón de una ambición que tenemos más grande de valle de hidrógeno en la región de Asturias en el que queremos desarrollar si todo también va bien y si las condiciones del mercado acompañan hasta un giga de electrólisis entre la central de Abóño la que estaría localizada la primera fase y la central de Soto de Rivera que está a 40 kilómetros de, que también es nuestra también central de carbón que está a 40 kilómetros del primer emplazamiento y que entre ambos emplazamientos poder llegar a este potencial giga de desarrollo para el cual ya tenemos muchos reconocimientos y mucho trabajo ya avanzado. Esta es la localización de la primera fase de la central de Abóño pues está pegadita al puerto pegadita a varias industrias que potencialmente podrían consumir este hidrógeno y además de todo el sentido que tiene realizarlo donde se va a realizar donde ya existen infraestructuras existentes de agua de electricidad donde ya existe personal todo se puede reciclar y reaprovechar además se trata de una actuación de transición justa que también digamos que es una pieza más que se suma al carácter estratégico que desde nuestro punto de vista tiene este proyecto. Si vamos al segundo de los proyectos que tenemos en el IPCI es un proyecto prácticamente gemelo aunque nos planteamos hacer una primera fase un poco más pequeña este es en la central de los barrios paso aquí primero a la foto que está en Algeciras en el que en esta primera fase nos planteamos también horizonte 2026 y también en principio suministro a industrias locales aquí pues viene con un poco menos de logos vamos un poquito más atrás en cuanto a conseguir reconocimientos europeos pero ahí llegaremos ya tenemos en total para este emplazamiento en primera fase 19 millones de euros conseguidos a través de los PERTES a falta de saber lo que ocurra con el IPCI y por último el proyecto que tenemos de planta de amoníaco pequeño en Aragón lo que se plantea es la producción anual de 15.000 toneladas de amoníaco verde para el suministro a la industria de fertilizantes cuyo taker sería el propio grupo Terbelis que tiene una implantación muy fuerte a nivel local en esa zona para esta producción de fertilizantes y también nos planteamos para el cumplimiento de los requisitos de innovación que nos pide el IPCI a añadir una serie de temas innovadores dentro como es por ejemplo la realización de un gemelo digital y entonces yo creo que lo voy a dejar aquí el resto de cuestiones ya las iremos desvelando durante las preguntas esto ya no hace falta ¿no? esto lo puedo dejar aquí muy bien bueno pues siguiendo un poco con el proceso de IPCI aunque lo habéis detallado bastante bien sí que estas primeras ideas de proyectos se presentaron en diciembre del 20 el chapó documento fue de julio del 21 ¿qué hacía falta? ¿qué estabais trabajando para poder tener unos proyectos maduros en esa fecha? ¿cómo fue el proceso de submisión? un poco vuestras impresiones de todo el proceso ¿no? ahora se ve el resultado parece que llegamos al decreto pero ¿qué hay detrás de todos estos proyectos que nos habéis contado? Carlos si nos puedes decir perfecto pues a nosotros cuando empezamos la emisión de hidrógeno verde se creó precisamente en ese año en 2020 lo primero que hicimos cuando bueno yo no estaba allí todavía pero los compañeros que estaban pues lo primero que se hizo fue pues empezar a buscar consumidores porque al final para nosotros el proyecto nace ahí ¿no? identificar una necesidad de hidrógeno que hay que cubrir bueno hidrógeno o derivados una necesidad que hay que cubrir y a partir de ahí pues tratar de construir el proyecto alrededor de esa necesidad ¿no? con lo que nosotros lo primero que hicimos fue eso ¿no? tratar de identificar dónde puede haber necesidades hablar con los diferentes off-takers y después de largas conversaciones y demás pues puede llegar a algún tipo de acuerdo que nos permitiese empezar a diseñar y empezar a construir esos proyectos y luego pues por el camino pues vino estas expresiones de interés el proceso IPCI porque realmente cuando empezamos con todo esto pues no se sabía que todo esto iba a llegar ¿no? porque al final nosotros siempre nos basamos en eso ¿no? pues en crear un proyecto basado en unas necesidades reales de una zona de un cliente concreto y a partir de ahí pues empezamos a desarrollar el proyecto y hay que buscar luego herramientas como decía José Manuel que acompañen un poco la importancia ¿no? de la oportunidad de no dejar pasar las oportunidades exacto esas oportunidades aparecen pero para poder aprovechar esas oportunidades tienes que tener el proyecto definido ¿no? es definir un proyecto para aprovechar la oportunidad yo creo que aquí nosotros es un poco diferente ¿no? es tener claro el proyecto la necesidad es definirlo el proyecto y por el camino ir buscando esas oportunidades que nos ayuden ¿en el caso de DP? pues para nosotros el driver fundamental cuando concebimos el que en las centrales térmicas nuestras se llegara a desarrollar un hub de hidrógeno fue pues precisamente el que se avecinaran el cierre de estas centrales fue digamos la idea germen que pues igual en el año 2018 2019 cuando surgieron los fondos de transición justa que parece que están un poco olvidados y que por el camino pues han perdido un poco de relevancia al lado de los planes de recuperación y de otros fondos que han aparecido pues ese fue el germen original ¿no? tenemos aquí unos activos no queremos irnos sin más de nuestras centrales de carbón y cerrar y olvidarnos sino que queremos darle una segunda vida a todo esto entonces vamos a pensar que tiene sentido y viendo la localización que tienen nuestras centrales que están cerquita de puertos cerquita de mucho ecosistema industrial alrededor potencialmente consumidor de este tipo de productos como el hidrógeno pues dijimos pues esto yo creo que podemos aquí hay materia prima para hacer para hacer un hub de hidrógeno y entonces por el camino pues fueron surgiendo las manifestaciones de interés y surgieron estas otras oportunidades de financiación y de manera digamos pues oportunística ¿no? porque al fin y al cabo como digo sin ayudas públicas no vamos a conseguir hacer esto rentable y competitivo entonces tenemos que adaptarnos a lo que ha ido saliendo y hemos ido dándole forma y moldeando el tamaño la dimensión de los proyectos las fases un poco en función de las condiciones de las diferentes candidaturas a las que nos íbamos presentando en el caso concreto del IPCI nosotros esto vino por una manifestación de interés que mandamos en febrero del 21 además en la que estuvimos trabajando hasta incluso altas horas o sea ya tenemos una historia muy larga business as usual ahora muy larga esto es ya tenemos una relación ya de matrimonio viejo de presentarnos estas cosas y entonces a partir de aquello vas obteniendo información en un proceso que fue bastante poco transparente desde mi punto de vista pero bueno esa es una de las razones por las que los mejores sobreviven y entonces al final hemos ido sobreviviendo y pasando etapas ha sido un poco como el juego del calamar yo lo comparo a veces que en cada ronda de información iban desapareciendo candidatos y proyectos y un poco los que hemos resistido pues hasta aquí hemos llegado es importante señalar IPCI es un instrumento europeo de hecho la denominación es el proyecto IPCI que luego tiene diferentes actuaciones tú José Manuel eres el chairman de la ola de IUS ¿qué sensación nos da el resto cómo estamos respecto al resto de países cómo van ellos con sus proyectos con la asignación de fondos estáis viendo los mismos problemas en el resto de proyectos ¿qué nos podéis contar sobre eso? Bueno yo creo que lo que estamos viendo estamos ahí participando activamente es remarcar que dentro del board este que tenemos del IPCI de los seis puestos tres somos españoles lo que estamos ahí y sí que estamos viendo que vamos un poco retrasados nosotros prácticamente todos los países excepto Grecia y nosotros saben ya cuánto dinero van a recibir sus proyectos por lo que pueden ir avanzando en cerrar contratos con los takers y encargando electrolizadores y demás y nosotros ahí estamos un poco más retrasados en ese sentido es un poco la situación que tenemos es un poco esa que todo el mundo sabe ya un poco las reglas del juego y nosotros continuamos sin saberlas y al final muchas veces eso yo creo que perjudica a los proyectos españoles porque como decía luego la capacidad de equipos disponibles en el mercado no es tan grande de equipos buenos es menos todavía con lo que claro tú hasta que no tengas todo el modelo que esté cerrado tú no puedes lanzar una petición de compra de equipos y eso pues proyectos como Holanda pues ya lo puede hacer hace tiempo al final yo creo que estamos perdiendo cierta competitividad por este Holanda que es además uno de los países más presentes en esta ola porque puede ser tenían mayor necesidad había una industria más potente allí no sé si bueno pues no no sabemos muy bien por qué obviamente si de nosotros hubiera dependido pues hubiéramos sido todos a la misma velocidad y que además es lo deseable porque no olvidemos que realmente el IPCI cada ola es como si fuera un macro proyecto está todo en principio interligado a través de un documento que redactamos entre todo que se llama el chapó documento en el que tenemos ya preescrito ahí la relación que todas las compañías de todos los países que están en el IPCI vamos a tener las relaciones que vamos a mantener y los digamos los spillovers y los efectos beneficiosos para toda la Unión Europea vamos a crear entonces el hecho de que haya un país como este caso España que tiene muchos proyectos dentro de esta ola que son siete en el que todavía tengamos esa incertidumbre pues es verdad que nos deja un poquito atrás no obstante en el resto de los países es verdad que muchos de ellos y principalmente Holanda tienen claro su mecanismo de financiación uno de los proyectos de Shell ya ha tomado decisión de inversión incluso para un proyecto de electrólisis de 200 megavatios que no es nada despreciable los otros pues están finalizando estudios cerrando acuerdos van bastante avanzados hay otros países como Francia que igual tienen menos proyectos tienen dos pero también tienen muy claro sus mecanismos de financiación y en ese sentido pues estamos en un momento crítico en el que si España se queda atrás en relación en relación de los demás pues estamos primero causándole un perjuicio a los otros en España son siete proyectos pues a los otros 28 proyectos europeos que están interligados con el nuestro con los nuestros y pues por otro lado estamos perdiendo una oportunidad pues de colaborar efectivamente y de co-desarrollar que bueno pues en principio todavía creo que estamos a tiempo pero ya ha llegado al momento ¿Cómo es el grado de cooperación? Porque sí que me parece que a nivel español hay mucha cooperación entre vosotros entre los principales proyectos y que en cierta manera como están haciendo hay mucha ayuda y mucho intercambio de información con el resto de socios del IPCI y es así también en las reuniones que habéis tenido en las asambleas ¿se ve un espíritu constructivo y por sacarlo adelante por cumplir los objetivos? Yo creo que sí de hecho hay incluso algunos grupos de trabajo que se han creado específicos o sea a mí en la mente el SAFE H2 y el otro en el que estáis vosotros no recuerdo el mismo nombre el de Maritime el de Maritime el de Schooner al final se realizan ciertas reuniones para entre todos discutir sobre temas comunes que tenemos todos el SAFE H2 es seguridad todos estamos afectados por lo mismo con lo que al final pues ahí tratamos de trabajar juntos compartir experiencias y un poco ver pues cómo hacer las cosas desde el punto de vista más interesante ¿no? y yo creo que ese tipo de cosas sí que o sea la gente sí que está dispuesta a colaborar nosotros por ejemplo que ya tenemos un proyecto construido pues hemos recibido gente por ejemplo pues me acuerdo la gente de P2X de Finlandia ha estado viendo nuestra planta y ha estado conociendo un poco lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho pues hay más gente o sea al final yo creo que sí que las empresas estamos interesadas porque al final hay que ser conscientes de que nos enfrentamos todos a una tecnología bastante novedosa y los problemas que tenemos son comunes con lo que al final yo creo que ese es un poco el ánimo de ese tipo de proyectos compartir experiencias y tratar de avanzar todos en la misma dirección y sentido yo creo que ya vendrá tiempo ya habrá tiempo para competir en el futuro pero ahora creo que tenemos que ir juntos si queremos si queremos llegar qué buen mensaje de cooperación y de ir todos juntos a la par entrando en la parte del dinero han pasado cosas desde el 2020 las previsiones que se hicieron la guerra de Ucrania y el alfa de las materias primas cómo se afrontan todas estas desviaciones qué sombras veis qué borrascas nos vienen en el tema se va a poder cumplir lo que estaba dicho qué va a haber que hacer bueno evidentemente claro el tiempo pasado pues juega un poco nuestra contra cuando empezamos a enviar información económica para el cálculo de las ayudas que todavía pues es un dato que desconocemos cuál va a ser la ayuda final pero si utilizan los cálculos que nosotros hemos mandado pues obviamente cuando lo hicimos en el año 21 por primera vez hasta hoy pues ha pasado de todo ha pasado una guerra en Ucrania ha habido mucha inflacción ha habido un incremento de coste de la energía en relación a lo que se esperaba todo eso al final impacta y claro los planes de negocio que presentaríamos hoy pues probablemente serían muy diferentes de los que presentamos en el año 21 luego tema adicional que no sé si igual voy a pisar alguna pregunta pero es que para los proyectos de gran electrólisis que están dentro de nuestra ola pues digamos que las reglas europeas solo permiten subvencionar el CAPEX cuando el coste de producción de hidrógeno pues realmente el CAPEX solo representa el 30% porque el otro 70% es el coste de la electricidad de lo cual pues en estos momentos pues no tenemos ningún mecanismo a la vista para poder subvencionarlo y luego pues está el tema de la incertidumbre si vamos a poder acumular estos apoyos que tenemos ya al CAPEX con si en el futuro surgiera otro mecanismo que apoyara al OPEX si lo podríamos hacer o no entonces bueno todas estas incertidumbres andan en el ambiente pero pues obviamente vamos a tener que gestionarlas y bueno pues paso a paso cuando vayan llegando los problemas ¿no? Será ahora que ahora que ver como veis el cumplimiento de los hitos ya también asociado ¿no? a los requisitos que nos va a mandar el Real Decreto lo que habéis comentado como en la mesa anterior había que cumplir ciertas cosas que se dijeron aparte del dinero desde la parte técnica veis factible llegar a esos compromisos bueno yo lo mostré en mi presentación ¿no? Palos 1 tiene que estar funcionando desde el año pasado con lo que eso al final yo creo que si cada vez cierto retraso en las fechas que dijimos yo entiendo que los compromisos pues entiendo que no o sea pues si al final nos asignan los funding gap que hemos porque tampoco sabemos si va a ser el 90% el 100% el 80% no sabemos cuánto del funding gap que ha reconocido la comisión es lo que nos van a aprobar tampoco yo entiendo que algo retraso en el tiempo va a haber y luego pues supongo que dependiendo de las ayudas pues habrá que ver si se ejecuta todo o no se ejecuta todo o cómo se hace ¿no? porque claro nosotros tenemos mucha potencia tenemos 780 megavatios nuestro funding gap es importante claro si yo para hacer todo lo que está impuesto necesito recibir el funding gap del proyecto completo o ayudas importantes ¿no? y no sé si con lo que han anunciado de 900 millones de euros ayer salía 952 ya puestos al millón revista en convocatoria de IPC de Yus para publicar ya y daban el número de 952 no sé si es mucho justo poco la línea yo creo que hay 1200 megavatios o algo más y yo creo que no es demasiado o sea no es decir que es poco porque tampoco es poco pero no es a lo mejor lo que se pidió y realmente no sabemos exactamente de los 1200 megavatios que España tiene en esta ola IPCI cuántos finalmente van a ser subvencionados pero si hacemos la cuenta gorda de dividir los 900 millones entre 1200 pues sale una intensidad de ayuda del 0,75 que bueno es mucho mejor que los PERTES que tiene una intensidad de ayuda pues de aproximadamente la mitad de todo esto claro por el propio mecanismo que puede ir a más exactamente esa es la ventaja del IPCI el poder ir más allá de los límites del reglamento general de exención por categorías europeo que te restringe mucho el volumen y la intensidad de ayuda entonces aparentemente tiene mucho mejor aspecto que los PERTES si hacemos la cuenta gorda de dividir una cosa por otra pero bueno habrá que ver al final efectivamente en qué términos sale y si nos comparamos con otras convocatorias en Europa Innovision Fund vuestras dos compañías tienen proyectos en Innovision Fund ¿qué pensáis? ¿dinamiza más la puesta en marcha de proyectos convocatorias orientadas al abatimiento de emisiones o estas convocatorias que van ligadas al CAPEX hace falta una mezcla de los dos de los dos tipos de financiación como comentabas un poco ¿qué impresión nos da? ¿creéis en Innovision Fund como mecanismo también? Sí como dices nosotros tenemos proyectos en Innovision Fund es cierto que Innovision Fund desde mi punto de vista tiene el problema de que no puedes pedir más del 60% de los costes relevantes te deja salir un 40% de los costes relevantes pero sí que te permiten acumularlo de alguna forma lo que no pides pero luego tampoco es tan sencillo porque tiene o sea el tema de acumulación tiene también sus complejidades porque el mismo activo el mismo equipo lo mismo no puede ser tiene su intríngulis hay que afinar bien en ese tema ¿no? pero yo creo que Innovision Fund es una herramienta buena pero quizás bueno es una herramienta buena pero también tienes unas bastantes obligaciones que cumplir ¿no? pero quizás herramientas como ha salido ahora el Banco Europeo del Hidrógeno y demás yo creo que incluso pueden llegar a ser incluso más interesantes que Innovision Fund ¿no? son algo más sencillas de preparar bueno por lo menos desde mi punto de vista cuesta algo menos ¿no? tienes que tener proyectos maduros son mucho más maduros y no hay este componente de innovación menos innovación tienes que poner un aval que eso también pues quita mucha gente especuladora de claro esto es blanco sobre negro tienes que llevar compromisos casi de todo ¿no? desde el equipo del electrolizador de ahí eso al final luego pues yo creo que ese tipo de ayudas son ayudas al OPEX se dan por kilo hidrógeno producido quizás el periodo de tiempo no es muy largo son 10 años en el Reino Unido por ejemplo son 15 años lo que dan pues la vida útil de estas plantas son 25 años habitualmente ¿no? con lo que claro tú obtienes aunque tengas un euro kilo importante durante los 10 primeros años si lo diluyes en los 25 pues no es tanto ¿no? pero yo creo que van apareciendo hay herramientas y yo no son interesantes a veces hablaba también hace poco de que van a sacar una compra conjunta hidrógeno como hacen para el tema de gas natural se estaba comentando por ahí también yo creo que la comisión está poniendo herramientas ahí que pues al final yo creo que más o menos nos van ayudando a poder ir avanzando diferentes metodologías pero bueno yo creo que podemos ir avanzando en ello yo coincido esencialmente con lo que comentas Carlos que el Innovation Fund es una herramienta fantástica porque prácticamente era lo único que existía que te podía subvencionar importes grandes y con una intensidad de ayuda relevante porque el 60% pues es una intensidad de ayuda muy buena para un proyecto de tipo industrial y nosotros en estos momentos lo estamos viendo pues casi más como un complemento ¿no? dada la apertura que tiene este Innovation Fund a la acumulación con otros mecanismos nacionales ellos desde su punto de vista ellos CINEA que es la entidad que da estos fondos pues no pone no pone problemas entonces lo vemos como algo muy interesante para proyectos que ya tengan ayudas previas o perspectivas de ayudas previas porque incluso puntúa más porque te da mucha más madurez es uno de los criterios que se valoran en el Innovation Fund si ya has tenido esos apoyos previos te puntúa más entonces lo vemos como una herramienta complementaria ¿no? que es un poco lo que hemos planteado nosotros en nuestro proyecto de Asturias de Aboño que aparece el Innovation Fund como digamos como la guinda del pastel para complementar un poco más con un apoyo extra en aquellos costes elegibles que los otros mecanismos no subvencionan por eso que comentas ¿no? que hay que hacer un poco su doku de ver qué costes puedes meter en un mecanismo qué costes puedes meter en otro para evitar violar esas reglas de duplicidad de costes elegibles bajo diferentes mecanismos y sobre todo nunca llegar a que ojalá llegáramos alguna vez al 100% del funding gap pero bueno intentar no llegar salía como ha comentado también Igor la subasta de hidrógeno que habéis comentado como interesante 132 proyectos presentados bueno habrá que ver si todos cumplen la viabilidad parece mucho pero también es verdad que en España se están haciendo bien las cosas la última convocatoria de pioneros que publicó IDAE se financiaron 12 proyectos pero había más de 70 proyectos que superaban el threshold del umbral entonces ¿qué tiene España para que estemos a la vanguardia de este tipo de proyectos? bueno yo creo que en España tenemos buenas condiciones renovables tenemos terreno disponible yo creo que tenemos ciertas condiciones interesantes para poder presentar proyectos pero bueno yo creo que muchas veces quizás en el banco es un poco más porque ya si presentas ahí pues tienes que tener unos avales y demás yo creo que ahí es un poco más serio el tema en pioneros también se han presentado muchos pero estoy convencido de que muchos de ellos no se van a ejecutar porque al final ves un poco lo que se está pidiendo por lo que se está o sea no se puede montar una planta de 50 megavatios de fabricar metano con una ayuda de 14 millones de euros o 15 yo creo que a mí lo que me dice la experiencia es que esos proyectos van a ser muy difícil que puedan sobrevivir yo creo que España bueno hay mucho interés pero yo creo que la burbuja está un poco inflada también porque estamos hablando de 11 gigas en el PENIEC y desde mi punto de vista si llegamos a 2-3 yo lo firmo ahora mismo aquí encima de la mesa porque es ahora mismo hay que ser consciente que en España hay 35 megavatios operando a día de bueno instalados a día de hoy y la producción puede ser mil toneladas lo que tenemos de hidrógeno a día de hoy pasar de eso en los años que nos quedan a 11 gigas hasta 2030 yo creo que es totalmente irreal y luego que comentaremos más adelante pues problemas o sea retos que hay que solventar para montar un proyecto de hidrógeno no es llegar y luego comentaremos no quiero hacer spoilers yo coincido con los 2 gigas yo creo que es una cifra muy realista porque además coincide también con no olvidemos que también tenemos una directiva de renovables que no se ha hablado mucho de ella en la que hay unos objetivos de consumo de hidrógeno renovable o sus derivados que van a tener que asumir el sector del transporte y el sector de la industria si haces la cuenta con el volumen de hidrógeno que se consume hoy en España y aplicando los factores de objetivos que vienen ahí pues para cumplir el año 2030 si estos porcentajes y estas obligaciones no cambian pues se necesitan alrededor de esos 2 gigas aquí implantados en España que yo creo que es una cifra muy realista obviamente hay que plantearse objetivos ambiciosos para después no cumplirlos pero bueno pero bueno sí que es verdad que hay esas 132 ofertas del banco de hidrógeno pues es muy buena señal también quiere decir que incluso con el famoso acto delegado de correlación horaria que también aprovecho también para meter la cuña que muchas veces ha contestado sobre él es una oportunidad los actos delegados para hacer las cosas bien para hacer trampas exactamente nosotros siempre hemos sido defensores y yo creo que coincidimos con Iberdrola en que las cosas hay que hacerlas bien desde un principio el hidrógeno está aquí para descarbonizar no podemos perder esa perspectiva si vamos a hacer algo que va a emitir más emisiones que lo que estábamos haciendo hasta ahora pues no es el camino a seguir el hidrógeno no es un fin en sí mismo entonces un acto delegado con reglas claras para que asegurar que en ciclo de vida las emisiones del hidrógeno no superen unos determinados umbrales eso es algo que no podemos perder nunca en perspectiva y el banco de hidrógeno tiene ese requisito muy claro y a pesar de algo que aparentemente era un requisito tan difícil de cumplir de acuerdo con muchos actores que están dentro de este sector pues sin embargo ha dado lugar a una aplastante abromadora envío de ofertas de 132 con lo cual pues realmente parece que no es tanta barrera ¿no? Hablabais de quién va a consumir ¿no? este hidrógeno en vuestro caso el proyecto uno de ellos y que tenéis el optaker pero ¿qué necesitamos para enganchar a los optakers para que apuesten por la descarbonización para que apuesten por los proyectos de hidrógeno renovable ¿qué necesitan? Yo creo que lo comentaba un poco José Manuel lo que necesitamos es que los optakers tengan que cumplir con la regulación que está poniendo Europa encima de la mesa ¿no? porque al final si no hay una obligación yo creo que va a ser difícil que el optaker cambie el hidrógeno gris por el hidrógeno verde ¿no? porque ahí estamos también de acuerdo lo primero es reemplazar el hidrógeno gris por verde ¿no? creo que tiene más sentido a corto plazo y ya da tiempo de transportarlo a otros sitios y demás ¿no? yo creo que a corto plazo es lo que más sentido tiene ¿no? y a día de hoy pues eso ¿no? yo creo que el poner mecanismos como el CEBAM ¿no? como la Red 3 o como el FuelIU Maritime o todas estas cosas si eso se pone la gente realmente cumple eso y que no cumpla tiene penalidades en Red 2 había ciertas penalidades para ciertas cosas ¿no? pues esas penalidades se implantan al final es que te va a salir más caro no cumplir que cumplir ¿no? yo creo que al final los optakers están ahí pero claro si nadie te obliga a hacerlo y no tiene las condiciones al final va a ser complicado ¿no? pero yo creo que lo clave para que los optakers terminen de consumir este gas es que pues las regulaciones que está poniendo Europa han tirado la mesa y están muy acertadas pues que al final haya mecanismos de seguimiento y de penalización si no se cumplen y que te cueste más no cumplir que cumplir Sí, yo creo que nos hace falta un poco más de todos todos los que estamos aquí y cada uno en su ámbito de difundir todo esto y de las nuevas reglas europeas que existen porque yo creo que los optakers muchos de ellos cuando hablamos con ellos no saben realmente en el año 2030 lo que van a tener que cumplir cuáles son estas obligaciones confunden lo que es una garantía de origen con un certificado para el cumplimiento de la red 3 o sea que son cosas que no tienen nada que ver es conocimiento básico de los que ahora están consumiendo hidrógeno que tendrían que saber o hidrógeno o amoníaco y que tendrían que saber estas cosas si no lo saben entonces por un lado tenemos que hacer esta labor de culturizar de evangelizar de que la gente conozca verdaderamente a qué se tienen que enfrentar y luego pues también coincido que el uso del hidrógeno en un primer momento va a tener que ser local porque si ya tenemos dificultades en conseguir que sea financieramente sostenible un proyecto de producción de hidrógeno pues mucho menos en estos momentos se plantea uno la prioridad de desarrollar infraestructuras demasiado complicadas tal vez pues hay que pensar un poco hacer un análisis coste-beneficio de las cosas que verdaderamente se necesitan en el corto plazo e invertir apropiadamente los recursos públicos que son muy escasos en Estados Unidos con el IRA que todo el mundo conoce y los famosos créditos fiscales de 3 dólares por kilo pues eso es un saco sin fondo eso es poner el proyecto en marcha y empiezas a cobrar el crédito fiscal y aquí sin embargo pues el presupuesto para todas estas cosas está muy atomizado muy burocratizado hay que mirar muy bien en qué se invierte el dinero y cómo se hacen las cosas con cabeza porque es un recurso escaso Al hilo de autoconsumir sí que es verdad que la hoja de ruta del hidrógeno renovable en España se enfocaba en el autoconsumo y como habéis comentado es el primer paso pero sí que Europa está demandando al haber cambiado la situación del 20 ahora está demandando hidrógeno renovable ¿se va a poder cumplir las necesidades? ¿vamos a poder descarbonizar nuestra industria y en un futuro también abastecer al continente? ¿veis eso factible? no se sabe no tenemos la bola de cristal creo que capacidades de producción hay al final aquí tenemos mucha capacidad de producción y si la gente realmente está dispuesta a pagar lo que el hidrógeno vale y añadiendo ese plus como dice José Manuel para transportarlo al final si tienes que transportar hidrógeno a Alemania pues hacerlo en forma comprimida no es posible licuarlo tiene sus costes y sus implicaciones el proyecto este del barco este japonés pues tiene también sus cosillas y ya también se va a convertir lo amoníaco metano o líquido orgánico y eso ya son procesos adicionales que como decía José Manuel encarecen un poco el tema ¿no? al final la cuestión es yo creo que capacidad para suplir hidrógeno a otros países hay la cuestión es que los países de destino quieran un poco de alguna forma o estén dispuestos a pagar lo que vale y luego por otro lado también tener en cuenta que según las regulaciones que venimos hablando el hidrógeno o derivados que ellos porten no contabilizan para los objetivos del país en cuanto a en cuanto a la red 3 y todas esas cosas ¿no? con lo que yo creo que es un equilibrio ahí un poco complicado ¿no? porque digamos hay que ir paso a paso ¿no? yo creo que lo primero que yo no creo que Europa haya consumido 20 millones de toneladas en lo que dicen del Red Power U consumirán lo que decía José Manuel lo que obligue a la regulación que yo creo que son unas 4 millones de toneladas con mucho es lo que va a consumir Europa en el 2030 y con suerte ojalá y lo ojalá y lo cumpliésemos ¿no? pero 20 millones es como decía antes del PNI 11 no es realista de mundo de vista 20 tampoco es realista de mundo de vista 4 sí que puede ser con mucha suerte lo que se consuma en Europa en el 2030 si las regulaciones la gente las cumple si se cumplen esas regulaciones Sí, yo vamos completamente de acuerdo con lo que has comentado igual resaltar que bueno hay diversos estudios por ahí y que son muy buenas noticias que con energía renovable dentro de Europa somos capaces de autoabastecernos eso es algo que la dimensión de la seguridad energética que puede aportar el hidrógeno también es algo relevante obviamente claro está el coste el coste de todo esto pues igual no es asumible pero bueno por lo menos saber que con recursos propios dentro de Europa pues con lo que les sobra a unos países a poder abastecer lo que les falte a otros saber que podemos no depender de terceros pues es una noticia muy buena y el hidrógeno es una herramienta para sustituir aquellos productos tipo gas natural tipo petróleo que de los que Europa carece y que bueno pues tenemos ahí ese recurso otra cosa es el tema del coste hemos hablado del tema del dinero del tema del precio de lo que cuesta descarbonizar si el dinero no fuera un problema si tuviéramos dinero suficiente ¿qué está limitando el despliegue de este tipo de proyectos de este tamaño? Yo para mí el mayor limitante que nos encontramos a día de hoy aparte de el tema el off-taker pues que pague o sea pagar el precio que realmente cuesta porque los falsos mitos de que el kilo de hidrógeno cuesta euro y medio pues eso ya parece que la gente se va dando cuenta y ya pues son más realistas pero para mí el problema fundamental que tenemos no solo en España sino a nivel europeo son las redes no tenemos redes disponibles ahora mismo ni para cumplir con los objetivos de renovables solo ya pura renovable ni para cumplir con los objetivos de producción de hidrógeno te metes en la página de la red eléctrica a solicitar capacidad y solo tienes tres provincias donde puedes pedir hay cinco o seis nada más no tres en el resto de sitios no tienes capacidad disponible para conectar de los nodos y ahora están porque al final hacer un proyecto de hidrógeno que solo consuma hidrógeno autoconsumido son muy pocas horas de operación y si ya te metes en derivados es imposible con lo que tienes que tener un complemento en la red y si no tienes esa red disponible pues yo no los proyectos de hidrógeno yo creo que el mayor riesgo y el mayor problema que tenemos es ese las redes tienen que desarrollarse rápido ya y no ahora que nos pregunten oye la planificación 25 o 30 bueno hay que correr con la que tenemos ahora mismo y si queremos cumplir con objetivos tanto de renovables como de hidrógeno tenemos que casi duplicar la red que tenemos porque vamos los proyectos que están usando aquí al final necesitas conexión a red podrían estar en riesgo al final si no llegan los permisos si al final si no tienes conexión a red para hidrógeno hace falta dos cosas te hace falta agua y te hace falta conexión a red yo creo que agua hay menos problemas que en algunos sitios a lo mejor si puede haber problema pero nosotros el agua no es un problema grande a día es el mayor limitante no es el mayor limitante pero la conexión eléctrica para mí es la clave si con esa eléctrica no hay ni renovables ni hidrógeno ni nada hay que desarrollar más las redes y ahí no pasa solo en España pasa en Europa José José Manuel que seguro tiene una visión más global que la mía pero la verdad es que coincido completamente con lo que dices y añadiría pues efectivamente ahora que está en consulta pública el proceso de planificación de las redes eléctricas para el periodo 25-30 que cierra a finales de marzo pues probablemente el ministerio o redes eléctricas se van a encontrar con una avalancha de peticiones de acceso de proyectos de hidrógeno en cualquier esquina a los que habrá que añadir proyectos de almacenamiento proyectos de centros de proceso de datos da igual que ahora en un real decreto ley reciente nos van a pedir o nos piden avales para poder realizar la conexión a la red de la demanda de los electrolizadores el aval no va a detener proyectos especulativos si tienen ese afán entonces cuando al regulador le llegue toda esta información tendrá que hacer un ejercicio de ver a ver todo el listado de proyectos que hay y mirar a ver estos ¿qué posibilidades tienen de salir adelante o no? ¿cuáles ya han pasado filtros previos tipo IPCI? Un fast track o algo para poder dinamizar Exactamente y hay proyectos que están no son simplemente un powerpoint sino que ya han pasado muchos filtros como es este que es un filtro que ha sido muy competitivo y que detrás pues tienen si no tienen un off-taking fuerte pues tienen un ecosistema de off-takers alrededor o sea que tiene sentido que no es un proyecto que esté en medio de la nada pues que los hay que hay proyectos de hidrógeno que se ponen en Cáceres no es por despreciar Cáceres pero bueno igual pues no hay una industria que justifique un proyecto de una naturaleza tan grande y que igual está a la espera de un futuro desarrollo de un hidroducto que pase por ahí bueno pues ese igual es un proyecto realista pero igual no es tan realista como otros como los que estamos presentando hoy aquí y que si ya va a haber un recurso escaso que es la red pues habrá que darle prioridad a estos proyectos para que la red no sea un obstáculo bueno para finalizar y dar tiempo un poco a las preguntas solo una última cuestión que supone para vosotros tener este label de IPCI porque a pesar de todas las dificultades entiendo que es algo que muy pocos proyectos lo tienen entonces un poco para terminar en alto y que veáis vuestras impresiones que supone tener un proyecto financiado en IPCI high to use bueno creo que tener el sello IPCI yo creo que es bueno nos da visibilidad además nos permite nos abre la puerta colaborar con gente de otros países te abre la opción como decía José Manuel no de recibir ayudas por encima de lo que te dice el reglamento general de selección por categorías yo creo que al final los IPCI es una herramienta buena si es cierto que si fuese más rápida sería mejor porque al final ha sido muy largo pero yo creo que es una herramienta muy buena para apoyar a estos proyectos que inicialmente necesitan apoyo pero los tiempos tenemos que correr un poquito más para que realmente sean lo útiles y para que realmente impacten como tiene que impactar en el desarrollo tecnológico Sí, para nosotros para ADP ha sido antes y el después del IPCI ha sido todo un cambio que es lo que nos ha permitido estar en el mapa fue digamos el primer mecanismo grande al que pudimos acceder y la primera etiqueta realmente importante de nuestros proyectos y ha sido pues es un antes y un después y lo que pasa es que bueno ahora pues mirando hacia atrás pues y viendo las otras herramientas que están surgiendo como el banco de hidrógeno que también tiene sus puntos que se podrían mejorar pues por ejemplo en el tema de acumulación de apoyos y todas estas cosas pero sí que tal vez el IPCI se creó en un momento de la historia en el que todavía no existía el hidrógeno igual no estaba diseñado para esto y pues aduce de ese defecto de por ejemplo no financiar CAPEX y OPEX al mismo tiempo pero pues bueno son pasos que hay que ir recorriendo experiencias que hay que ir aprendiendo es verdad que sería deseable ir aprendiendo mucho más rápido pero sí que es verdad que ha sido algo extremadamente positivo y que nos ha permitido eso estar en el mapa pues os agradezco muchísimo este tiempo porque además de ser expertos súper expertos en vuestro tema sois muy didácticos y cumplís muy bien esta función de divulgación y que todos sepamos un poco y entendamos las ventajas y la necesidad de seguir avanzando entonces muchas gracias a vosotros no sé si se oye vale como hemos comentado antes de que os bajéis me gustaría saber si hay preguntas para ellos sí bien buenos días agradecer a Zabala a la organización del evento y a los a los participantes la pregunta va más bien orientada al otro panel son dos preguntas una porque vosotros ya habéis respondido sobre ello que es sobre la intensidad de ayuda del IPCI en vuestro proyecto aunque no lo tengáis concedido ya habéis hablado de porcentaje me gustaría saber en el IPCI digamos de I más D qué nivel qué intensidad de ayuda hay y la otra pregunta va también para el otro panel en el sentido de la complejidad ingenieril o en la problemática que está existiendo el hecho de que la carga sea variable al venir exclusivamente de renovables si no pensáis que la introducción del almacenamiento eléctrico puede realmente solucionar este problema de complejidad al poder mantener una carga más uniforme como ha pasado en el proyecto de Carlos en el proyecto que nos ha presentado de Puerto Llano en el que existe esa componente de almacenamiento eléctrico si no entendéis que todo ese trabajo que se está haciendo para poder mantener la performance de los equipos porque la carga sea variable no se va a venir digamos o se va a quedar en un lado cuando se pueda introducir un almacenamiento eléctrico en las propias instalaciones ¿sí? A ver pues por partes la primera parte en cuanto a la intensidad de ayuda en nuestro caso lo que pasa que no era una convocatoria que tuvieran unos criterios definidos de cuánta intensidad de ayuda con respecto a tu presupuesto ibas a tener sino que tú planteabas ese funding gap de cuánto se trataba en nuestro caso pues estamos alrededor del 26% de ayuda sobre el presupuesto global ¿vale? en el nuestro sé que hay más diferencia ¿vale? la segunda pregunta bueno nosotros en Nordex dentro de lo que es la parte de hidrógeno hemos generado dos ramas diferentes una es la más industrial que es la que vamos hacia tener un modelo de electrolizador propio adaptado a renovables y a perfil y hay otra que está estudiando pues más digamos en la línea de proyectos pero son proyectos off-grid digamos obviamente esos proyectos off-grid no sólo por el tema del electrolizador o tal sí que necesitan cierto almacenamiento puede ser eléctrico puede ser de hidrógeno porque en principio lo que se contempla es que haya una planta de transformación química porque como decían el hidrógeno transportarlo pues no ahora mismo no es factible entonces hay una parte que esa es la que no puede parar pero los electrolizadores en sí digamos son secundarios entonces si en un momento dado tú tienes que bajar a un 50% de la carga de tu electrolizador deberás poderlo hacer lo ideal que ese almacenamiento y tal lo mantenga como para poder estar en la nominal tanto la planta de transformación química como los electrolizadores pero sí que es verdad que en el análisis que nosotros hemos hecho la planta de transformación química es la que manda un poco con respecto a eso y para eso es la que para la que se dimensiona un poco tanto el almacenamiento eléctrico como el almacenamiento de hidrógeno ante posibles no sé si contestaba a la pregunta porque bueno más o menos realmente entendéis que va a seguir siendo necesario que el electrolizador pueda funcionar en diferentes cargas en el modelo de o sea los proyectos que han presentado que están conectados a red que ahora estarán funcionando con un PPA que luego tendrán que tener pues bastantes más para la correlación horaria y tal yo creo que igual no es tanto en un modelo off grid al final lo que no puedes es obviamente vas a tener más potencia de generación que de consumo pero tampoco infinita para poder mantenerla o sea tienes que buscar un equilibrio ahí con el CAPEX y en esos proyectos off grid al final tu red va a depender de lo que estés produciendo si en un momento dado no estás produciendo y tu almacenamiento no está dando vas a tener que bajar a eso obviamente podrás hacer en grandes plantas podrás hacer que igual paras algunos módulos de electrólisis y otros los mantienes en nominal porque trabajas mejor a nominal pero puede llegar un momento en el que tengas que bajo nuestro concepto de modelo de negocio en el hidrógeno en esa importación de una molécula digamos proveniente del hidrógeno sí que creemos que va a seguir siendo necesario pero bueno no sé bueno igual por complementar un poco lo que ha dicho en esta segunda pregunta si pensamos en el hidrógeno como posible vector energético que aporta gestionabilidad en cuanto a su capacidad de almacenamiento yo te diría que sí eso no es lo primero que va a haber los primeros proyectos son proyectos con un off-taker claro una sustitución del uso actual del hidrógeno pero el hidrógeno tiene esa capacidad de ser un almacenamiento más un almacenamiento a largo plazo no a corto como puede ser la hidráulica que podría funcionar las estaciones de bombeo reversible y que dentro del mix cuando sea competitivo debería también cumplir esa función enlazando el mundo eléctrico y el mundo gasista y en el tema de la intensidad de ayuda diría lo que ha dicho Javier nosotros presentamos dos modelos de negocio un modelo de negocio sin ayuda y un modelo de negocio con una cantidad de ayuda que es el funding gap y lo que han cubierto es el funding gap completo para poder sacar adelante el modelo de negocio otra cosa es que es un modelo de negocio de 2021 y bueno pues la vida evoluciona ¿qué porcentaje sobre el CAPEX sobre el CAPEX previsto estaba en torno al 30 y algo por ciento muy bien no sé si hay más preguntas sí ahí al fondo un momentito gracias a los ponentes por defender con tanta cintura y sobre todo a los que están de pie que les hemos subido ahora bueno estamos cumpliendo en tiempo que era un poco el objetivo para no hacer sí hola muchas gracias a nivel de uso se plantea además de los usos de fertilizantes como fertiberia los usos de bueno para transportar ¿tenéis algún proyecto esto sí que es verdad que igual es para el último panel pero ¿tenéis algún proyecto abierto o planteado para por ejemplo usos en plantas de acero bueno de pasar de mineral de hierro o acero lo digo porque sé que existe algún proyecto no sé si era Finlandia o Suecia o por ahí entonces no sé si en España hay algo planteado en este ámbito vale diriges tu pregunta imagino a Carlos o a José Manuel bueno nosotros yo los dos podemos responder incluso para ser complementarios o sea yo nosotros en Iberdola sí que estamos trabajando un proyecto de acero verde bastante potente pero sí que creemos que o sea que son proyectos mucho más grandes necesitas capacidad de los utilizadores mucho más grandes estamos hablando ya de 700 800 megas ya mucha potencia mucha energía que tienes que poner ahí en juego o sea al final son proyectos que yo creo que van a llegar también pero yo creo que van a tardar un poquito más ¿no? porque yo creo que ahora mismo lo que digo nosotros vamos a saltar a la escala de 200 megavatios en breve ¿no? pero saltar a la escala de 800 megavatios y ese vaso intermedio de 200 megavatios creo que es un poco es mucho riesgo ¿no? con lo que no sé al final yo creo que si los proyectos de acero verde vienen también vienen empujando fuerte ¿no? aquí en España hay alguno y luego pues el mecanismo CEAG a nivel europeo está apoyando bastantes de ellos yo creo que van a tener sentido pero van a tener unos tiempos un poco más largos entiendo antes llegarán los hidrógenos solo que es lo primero luego llegará algún amoníaco algún metanol y después yo creo que llegarán los aceros ¿no? pero ahí seguro que sí la barrera con la que se tropieza los proyectos de acero verde con hidrógeno es la inversión que tiene que realizar el off-taker claro es verdad que es mucho más fácil la sustitución natural de un consumidor que ahora mismo ya estuviera usando hidrógeno o incluso que estuviera usando gas natural y que se pueda cambiar ese uso de gas natural pero sí sí claro obviamente estamos trabajando con con potenciales usuarios de este del hidrógeno para realizar acero de lo que hay público por parte de DDP es tenemos un un MOU firmado y anunciado que igual aquí en Europa no se conoce pero lo tenemos en Brasil con ArcelorMittal ese está anunciado para el desarrollo conjunto de proyectos de acero verde allí pero obviamente estamos trabajando con más empresas y estamos en conversaciones continuas para ver si también en Europa tiene cabida algo así muchas gracias no sé si hay más quisiera saber primero si quedan preguntas para los ponentes de la primera mesa para darles prioridad y si no que puedan tomar asiento ¿es para ellos alguna pregunta? pues les agradecemos muchísimo Javier y Nora sí sí había aquí una pregunta si le acercan el micro ah está dado el micro hay aquí adelante una preguntita un segundito para que escuchen las demás personas igual le acercan aquí el micro un momentito la pregunta es si tenéis definida ya la tecnología que vais a utilizar estáis abiertos a diferentes tecnologías lo veréis según avanza el estado del arte o tenéis un camino definido por PEM o por Alcalino por diferentes cosas yo creo que los proyectos que tenemos en el corto plazo sí que más o menos tenemos ya tomado una decisión de qué tecnología vamos a usar los que vienen los que hay que tomar decisión de inversión rápido eso sí que los tenemos más o menos claro pero ahora mismo yo creo que es muy arriesgado tomar posicionarte va un tipo de electricidad luego otro es un mercado muy dinámico las cosas cambian mucho hay que conocer bien los equipos no todo lo que ven las ofertas que te mandan es verdad hay que conocer bien los problemas que tiene cada uno porque los equipos todavía pues no tienen el grado de madurez que nos gustaría a los que estamos comprándolos pero vamos yo creo que en el corto en el corto plazo más o menos sí que nosotros al menos tenemos ya una decisión prácticamente tomada de lo que vamos a montar en los siguientes pero lo que montemos aquí a cinco años pues seguramente pueda cambiar no puede ser que no porque la evolución sigue siendo más o menos como está prevista o puede ser que la cosa vaya cambiando también están los deseos sólidos que parece ser muy prometedores nosotros en el proyecto Inovision Fund que tenemos lo vamos a aprobar en ese contexto y si los resultados son buenos pues a lo mejor cambiamos la posición es otra pero yo creo que al corto plazo sí a largo plazo hay que ir viendo sí un poco un poco parecido en nuestro caso nosotros en EDP particularmente somos agnósticos tecnológicamente no tenemos ningún acuerdo de exclusividad ni vinculante con ningún tecnólogo estamos hablando con todos con absolutamente todos en los tenders que estamos lanzando ya para el futuro suministro de estos electrolizadores pues nosotros lo que prima es el consumidor para quien está destinado este hidrógeno y la calidad que requiere este consumidor y en función de eso pues estamos abiertos a cualquier solución tecnológica que se nos plantee yo lo que veo es que pues probablemente en un proyecto de hub donde al final en un mismo emplazamiento se terminen desarrollando 100, 200, 500 megavatios de electroliz pues igual en ese mismo emplazamiento hay hueco para todo para tener una base alcalina que es la tecnología más barata más probada donde haya otros módulos que sean de otra tecnología que sea más flexible para que digamos ir combinando y que te permita pues jugar un poco en el futuro con la flexibilidad de lo que se produzca allí Muy bien Muchas gracias veo que queda al menos otra pregunta para ser respetuosos en hora si va a ser así breve podemos y si no las preguntas que queden les animamos también cuando terminemos el resto no queremos dejar sin tiempo a Santiago última pregunta por favor Buenas tardes muchas gracias por el tiempo yo soy Álvaro Aznar desarrollador Capital Energy y mi pregunta va dirigida a José Manuel de DP he visto en las slides del proyecto de Cádiz y de Asturias que señalabais el blending como una alternativa a la venta de esta molécula mi pregunta es ¿esa alternativa es real? ¿tenéis avances comerciales con los operadores de las redes de gas véase Nagas o Nortegas? Muchas gracias Bueno pues siguiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora en relación a los soft takers pues con todo el mundo estamos hablando con nadie tenemos nada cerrado nosotros el blending lo vemos como una alternativa oportunista no como un fin en sí mismo de hacer un proyecto de blending salvo que por ejemplo en Portugal van a organizar dentro de poco una subasta orientada a proyectos de blending específicamente entonces bueno pues obviamente ahí tendrá que ser un proyecto de blending solo pero en los otros proyectos donde no se requiera sería blending para los excesos como una vía de pues aquel consumo que no pueda ser absorbido pues tener esa oportunidad de poder verterlo a la red Fenomenal muchas gracias muchas gracias Carlos José Manuel pido un aplauso fuerte para ellos a su exposición y estamos llegando ya al final de esta jornada como saben nos acompaña hoy Santiago González Herraiz jefe del departamento de hidrógeno renovable de la dirección de energías renovables y mercado eléctrico del instituto para la diversificación y el ahorro de la energía el IDAE como saben dependiente del ministerio de transición ecológica y reto demográfico Santiago González es ingeniero industrial por la universidad politécnica de Madrid y posgrado en mercados y regulación eléctrica por la universidad pontificia de comillas posee una experiencia de 25 años en el sector energético con una notable trayectoria en la administración pública trabajando como experto durante siete años en la dirección general de energía de la comisión europea por favor Santiago muchas gracias Muy buenos días a todos ante todo quiero primero expresar mi más profundo agradecimiento a los organizadores de este evento tanto Zabala como el colegio oficial de ingenieros industrial por brindarme la oportunidad de representar a IDAE en este cierre institucional de esta sesión tan significativa sobre los proyectos IPCI españoles en el campo del hidrógeno voy a intentar hacer una sesión bastante corta solamente me gustaría hacer algunas reflexiones y pasar algunos mensajes o comunicar algo más de tipo político y macro diría el contexto en el que se mueve España en el ámbito de esta avenida tecnológica y finalmente hablaré un poco de los últimos logros que tenemos o que hemos hecho desde el IDAE y desde el ministerio en el avance del ámbito del hidrógeno primero de todo me gustaría remarcar que nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia donde las posibilidades de vida esas oportunidades de cada individuo tiene para mejorar su calidad de vida están siendo amenazadas no solo por conflictos globales sino también por el cambio climático en este contexto la búsqueda e implementación de tecnologías y conceptos que puedan mitigar o resolver estos problemas se ha convertido en una prioridad que es urgente aquí es donde entendemos el hidrógeno como la molécula más pequeña del universo emerge como un gigante capaz de liderar este cambio hacia un mundo más limpio y sostenible la transformación que el hidrógeno puede impulsar es vasta y es profunda desde la manera en que lo producimos que producimos bienes hasta como movilizamos personas y mercancías satisfacemos nuestras necesidades energéticas e incluso cultivamos nuestros alimentos el hidrógeno entendemos que promete un futuro de desarrollo industrial robusto a nivel mundial salvaguardando al mismo tiempo empleos en Europa cosa que es muy importante salvaguardando estos empleos en Europa que de no ser por iniciativas como esta como la del IPCI correrían el riesgo de desaparecer o de llevarse a otras regiones del mundo la Unión Europea se ha embarcado en esta misión en una misión trascendental para descarbonizar su economía y desarrollar un modelo sostenible y libre de emisiones a través del Pacto Verde Europeo ya hacia finales del 2019 y comienzos del 20 cuando se aprobó Europa va dando forma a las herramientas que pueden moldear un futuro más sostenible y climáticamente responsable como es un ejemplo este propio mecanismo de IPCI que nos ha ocupado o se ha ocupado en la jornada de hoy pero hemos de ser conscientes que este viaje no lo vamos a hacer solos naciones de todo el mundo desde Estados Unidos hasta China la península arábiga la India Brasil Australia Namibia y muchos otros países están comprometiéndose con la descarbonización además con una descarbonización profunda y donde no va a temblarles la mano aunque sus plazos para alcanzar estos objetivos pueden ser más extensos que los nuestros posible que sea así su determinación para lograrlos creemos que es innegable entendemos que ante nosotros se presenta un desafío de magnitud la competencia mundial y nuestra propia ambición nacional y europea de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 esto significa que debemos esforzarnos más y acelerar el paso para llegar a estos objetivos el próximo mandato en particular del Parlamento Europeo y de la propia comisión jugará un papel que entendemos que debe ser crucial en alcanzar estos objetivos a 2030 en Europa y por tanto también en España y avanzar sosteniblemente de cara también hacia el 2040 nos encontramos a tan solo una generación de llegar a la fecha del 2050 y las acciones que emprendamos serán determinantes no solo para alcanzar esas metas climáticas sino también para establecer tendencias y lo que es muy importante subrayaría los estándares globales en materia de descarbonización en particular en el ámbito del hidrógeno y de la industria que viene detrás el efecto tractor y de creación de mercados será muy relevante a la hora de desarrollar estas pautas el hidrógeno como he dicho anteriormente se erige como uno de los vectores esenciales en este cambio necesario con el potencial de contribuir entre un 15 y un 20% a la demanda final de energía allá por el año 2050 esto ya viene refrendado según la última comunicación de la propia comisión estrategia del clima y objetiva 2040 que salió a principios de este mes su capacidad para transformar industria revolucionar el transporte y almacenar electricidad renovable aquí es importante reconocer que el hidrógeno podría aportar una capacidad de almacenamiento estacional frente a otras tecnologías competidoras que se quedan en el nivel horario diario y además hay que reconocer también que brinda una capacidad de estabilidad de flexibilidad en las redes eléctricas que me atrevería a decir que es una capacidad que es extraordinaria de ese vector en cuanto a la versatilidad y la capacidad de devolver beneficios que no tienen otras alternativas otras vías otras avenidas tecnológicas sin embargo creemos que es crucial entender que el hidrógeno tampoco es una panacea es un complemento que es vital en un sistema energético basado en renovables donde la electricidad y el propio hidrógeno son esenciales para alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado a nivel climático mantener nuestra base industrial y la competitividad y asegurar la seguridad energética a nivel nacional y a nivel europeo España y también Europa poseen un potencial inmenso en lo que respecta al hidrógeno tanto para su producción como para su uso para maximizar ese potencial es imperativo adoptar unas regulaciones que estén alineadas con esos objetivos y que vayan acompasadas de una forma concertada y armoniosa con las tendencias globales que satisfagan las necesidades de nuestra industria y ofrezcan seguridad tanto a inversores como a consumidores las decisiones políticas que vayamos a tomar en los próximos años serán fundamentales para materializar esta visión en un futuro que me atrevería a decir que sería justo más justo y posible para todos ahora permítanme que pueda reivindicar un poquito el pequeño granito de arena que desde nuestro trabajo en el día a día del IDA y también con nuestros colegas del ministerio fundamentalmente con la subdirección de hidrocarburos pues hemos estado desempeñando y desarrollando a lo largo de los últimos años hemos intentado apuntalar en ese sentido lo que es el importante desarrollo del hidrógeno que es renovable dentro de España no sólo bueno pues lo que es la implementación de las propias medidas ya recogidas en la hoja de ruta del 2030 sino en definitiva tratar de contribuir en el largo plazo a la descarbonización española que creemos que es el objetivo final entonces como primer paso me gustaría destacar que recientemente bueno el año pasado en junio se presentó un borrador actualizado del PENIE que como todos sabemos subió el objetivo al 2030 de 4 gigas a 11 gigas podría haber sido peor podrían haber sido más gigas todavía y luego por otro lado pues tenemos medidas específicas para fomentar el desarrollo de ese propio hidrógeno hay una medida que antes no existía en la versión previa del PENIE que ahora sí en la medida 1.16 yo creo que es importante la presencia más tímida que tenía el hidrógeno en la versión anterior del PENIE no es la que tiene ahora estamos viendo que bueno es una tendencia es una macro tendencia las hojas de ruta que se han generado en los últimos años comparado con las que había hace 5 pues es impresionante ¿no? y eso pues tenemos que dar una respuesta como país y como gobierno también ¿no? como administración por otro lado tenemos en cuanto a infraestructura la previsión de ese corredor ibérico del hidrógeno el proyecto H2M del BARMAR que también está incluido dentro de esta planificación y ya entrando un poquito más hacia las acciones de tipo legislativo y reglamentario me gustaría también mencionar pues aquellos avances que hemos tenido en los últimos sobre todo los años 2022 y 2023 como es por ejemplo el nuevo marco regulatorio para las canalizaciones aisladas y líneas directas el procedimiento de gestión de sistemas de garantías de origen de gas procedente de fuentes renovables la exención de los cargos para electrolizadores la tramitación simplificada de los estudios de impacto ambiental en electrolizadores modificando la ley del 2013 de evaluación ambiental la propuesta de orden ministerial de fomento de combustibles renovables en transporte que fue sometida a audiencia pública a finales del año pasado y que esperemos que pueda salir en los primeros meses de este año y bueno pues incluye además una modificación en el ámbito de las garantías de origen y la habilitación provisional de los gestores de la red de transporte de gas natural como gestores de la red troncal de hidrógeno estos son avances regulatorios reglamentarios que además se dan la mano con otra serie de expedientes que durante la presidencia española el semestre pasado pues han ido avanzando y han sido bueno pues les ha dado un impulso diría que es suficientemente importante ¿no? en este caso me gustaría mencionar la aprobación y publicación de la directiva de renovables los reglamentos de aviación de marítimo y el reglamento relacionado con los combustibles alternativos hay también por otro lado un acuerdo de trílogos que impulsó la presidencia española de cara a la nueva directiva y reglamento de gas de gases descarbonizados y de hidrógeno que creo que prepara el camino para que en esta primera parte del año se termine por aprobar y bueno pues también ha habido trabajos de colaboración con los sectores con la industria el grupo de trabajo asesor etcétera los próximos pasos regulatorios estarán muy orientados a estos ámbitos serán las transposiciones de las directivas de estos reglamentos que menciono pero también en el momento en que se aplique y que se apruebe ese PENIEC esa nueva versión del PENIEC empezarán los trabajos de actualización de la propia hoja de ruta del hidrógeno y habrá también un inicio del proceso de la nueva planificación eléctrica así como intentaremos dar continuidad a mecanismos de apoyo de hidrógeno renovable que es quizás el siguiente punto que me gustaría destacar como todos conocemos el plan de recuperación en su componente número 9 activaba y ponía a disposición un nivel de fondos comparado con históricamente pues extraordinario diría 1,5 billones de euros para esta para esta componente y desde los distintos instrumentos de apoyo que hemos desarrollado tanto desde IDAE como en colaboración con el ministerio pues casi tenemos 600 millones de euros que han sido ya resueltos fueron convocados más en algunos casos y tenemos que en el ámbito particular del IPCI pues aparte de los 47 millones que ya están resueltos del HITUTEC tendríamos el HITUJUS que en las próximas semanas previsiblemente salga de instrumento pero también tenemos otra previsión de otra oleada que es la de HITUMUF donde ahora mismo está en proceso de notificación con la comisión con los servicios de la dirección general de competencia entonces bueno pues todo eso configura digamos un conjunto de actuaciones que estamos desarrollando que como pueden ver pues no es solamente dar dineros que sería la zanahoria aquí de la administración sino que también vamos a intentar impulsar aquellas obligaciones en cuanto a transposición de directivas obligaciones en la industria en el transporte que impliquen que aquellos sectores de consumo de energía pues nos ayuden a pagar esa prima verde que representarían muchos modelos de negocio que hay detrás y que creemos que hay una capacidad de desarrollo entonces con esto en mente la verdad es que vamos a seguir contribuyendo a alcanzar los objetivos comprometidos por España para el 2030 y asegurar que esto sea una realidad mediante acciones concertadas ya sea en el ámbito del marco regulatorio o bien de las inversiones y de las ayudas puestas sobre la mesa consideramos vitales para el éxito de esta transformación verde que hemos empezado ya hace unos años pero que le vamos a seguir dando continuidad sobre todo para llegar también a esos saltos temporales que serán en 2040 y el 2050 donde sigue siendo pues el objetivo final y ya para finalizar con mi intervención permítanme subrayar que es esencial que España y Europa no solo participen en esta transformación sino que la lideren que la lideren y además inspiren a otras naciones a unirse a este club de países que apuestan por una descarbonización lo más acelerada posible y a poner un esfuerzo colectivo sobre un futuro más sostenible y ya para finalizar de verdad gracias nuevamente por la oportunidad prestada para compartir estas reflexiones y juntos creo que podemos hacer una transición hacia una economía verde no solo una realidad sino un ejemplo brillante de lo que es posible cuando unimos las fuerzas el ejemplo del IPCI es uno de ellos es paradigmático las fuerzas entre distintos estados miembros y avanzamos de forma común y de forma armonizada muchas gracias muy bien pues muchas gracias Santiago que importante ese mensaje final tenemos que conseguir inspirar y liderar nada antes de despedir simplemente esperamos que esta jornada haya sido de su interés que se lleven reflexiones interesantes que alumbren el camino de sus proyectos y agradecer especialmente a todas las personas ponentes y a Santiago pues su colaboración con Zabala Innovision quedamos a su disposición compartiremos el vídeo como hemos dicho y muchas gracias a las personas ponentes les invito a subir ahora para hacer una foto de familia gracias a todos y a todas gracias aplausos